Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latana. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale Play. La noche de anoche. Un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los amos y maestros, de los sabios de los videojuegos y encontró a una persona afligida por múltiples achaques. Diferentes, me doy cuenta ahora. A una persona que no ha superado el jet lag de Japón y además es fanática del juego con la palabra Star, pero que no es de Starfield. Exacto. A nuestro amado jefe que se está incursionando en el mundo de Starfield y a una persona incapaz de no decir wey cada diez palabras. Y que es fanática de la NFL para dar forma a la mesa más charlatana de los videojuegos, la mesa de Playground número 100 más 38, que comienza ahora. Tienes que hacer... Y que ya se va, wey. Se va y después regresa ya para recoger. Exacto. Para recoger. Las sobrinas, como dicen por ahí. Exactamente. Es hora de Playground. Vamos a darle las gracias a la buena Dianita que nos está tomando una foto. Voy a salir así casual. Es un video, de hecho. Ah, perfecto. Para Instagram. Siempre a mi Nalgón de Oro que ya no puede volver, wey. No, ya no. Ya no puede volver. Está con un grillete allá en la compu. Exacto. Y hasta se jalonió tanto porque se quería escapar, carnal, que rompió la compu. Imagínate. Y entonces tuvimos que cambiarle la compu para que no se fuera regulando. Ah, ¿sabes qué? Estoy pensando que igual para la siguiente edición que ustedes digan que encontró el cuervo. Que diga la gente o nosotros. Bueno, podría ser también la gente. La gente me gustaba. A mí me gustaría. Porque yo sé que encontro. O sea, yo tengo una idea. Siempre hay que... Luego lo imito a Rorris y como que ya tengo una idea. Pero yo estaría bueno que la gente nos mandara mensaje y que nos dijera qué encontró, cómo lo encontró. El hermano mexicano de César Millán. Ah, no. No, porque eres como que el Doug Whisperer. El escuincle. El escuincle. Pero bueno, ¿qué vamos a platicar hoy? Me ven Juan Amisito. ¿Para qué despiertes? Para que venga la alegría, como dice ahí. Sí, exacto. Porque es que la casa de Toño tiene el poder de sustraerte la energía. Te sustrae la energía vitalicia. Vamos a hablar de Starfield de nuevo. Claro que sí. Por supuesto. Hoy sale. Hoy salió más bien. Salió para todos. Ya. Ya para todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guau, guau. Para los que pagaron sus 15 días de Game Pass, hasta para ellos ya salió Starfield. Y ojalá y que con esos 15 días, pues se lo acaben. Están satisfechos porque quizá no lo acaben. Yo creo que mucha gente va a llegar a sus conclusiones en esos 15 días, ¿no? Sí. Personales, por lo menos, ¿no? Si les gusta, van a pagar otro mes. Y si no, en 15 días. Digamos unas dos horitas diarias. Ajá, ya con eso sabes si te gustó o no. Pues sí. Yo creo que ya sabes si con eso te gustó o no. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de qué. De, es que PlayStation Plus, hermano, aumentó de precio. Sí, oye. Se volvió loco, don Play. Así, hijo, estoy hasta la mano. Y ahí les va, ya no les voy a fear nada. Y que no sube el precio. Pero no. Bueno, en su momento yo pensé que solo era para Norteamérica, Estados Unidos. Los que tienen dinero, ¿no? Europa, ¿no? A lo mejor el mercado asiático. Y no, para todos parejo prácticamente. No es la mejor. Cayetana. Y algunos más que otros. Ay, hasta estoy sintiendo ahí en el... Ay. Y la voz del... Y el poder del pueblo. ¿De qué va a ser esta vez? Justamente. O que sea sorprendido, porque la gente ya sabe. Pues ya sabe, ya lo leyeron. Pero si no saben, para que le vayan pensando aquí los amigos de Twitch. Saludos a todos, por cierto. Pues es que ya hubo un escandalazo ahí por las calificaciones de Starfield, hermano. Las calificaciones con número. Ajá, exacto. Y mucha banda dijo, no reprobado esto. Cochinada, dijo alguna banda. Hay algunos colegas. Con palabras más, palabras menos. Yo estoy resumiendo. Y pues la verdad, la comunidad se les fue encima mi error. Entonces dijimos, bueno, eso es la opinión de un especialista. Pero a ti, ¿qué tanto te afecta? Es como, cuídese la vesícula, señor. Ay, yo estoy bien. Y te vale más, ¿no? ¿Y cómo te la cuidas? Pues cuidándotela. Con cuidado, hermano. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Y también tenemos poder del pueblo. No, hombre. Y además, se me está olvidando. Ah, sí. Una pieza, carnal. Una pieza. Una pieza de Netflix. De Netflix, carnal. One Piece, nada más y nada menos. Para los que digan, ¿una pieza de qué? Una pieza de pan. Una piezita. Pan de dulce. Qué rico. ¿Cuál es la pieza de pan? La pieza de pan. La pieza de pan favorita de Juan Emilio Reyes. Pues, últimamente soy fan del biscuit integral. Me cae bien. Para que fluya bien en el intestino. Lo abro. Le pongo mielecita. Uf. Queda bien rico. Mielecita. Wow. Miel de abeja. Súper bien. Miel de abeja. Bueno, pues así es. Vamos a comenzar. Hoy sí, no. Bueno, vamos a meter la mano en la tómbola. Que siempre sale en un inodoro distinto del mundo. Salió ahorita al espacio por allá. Un turco. Exactamente, exactamente. Y vamos a platicar acerca de Starfield. Quizá no tanto de nuestras impresiones del juego. Porque de eso, pues yo me aventé todas las impresiones del mundo la semana pasada. Ya está bien borracho, ¿no? Pero más bien de la recepción, que fue muy, muy polémica. Y no me sorprende tanto que lo haya sido. Se esperaba, ¿no? Por el tipo de juego. Por el tipo de juego. El estudio. El deal con Xbox. Todo, todo. Fue la tormenta perfecta. Y se prestó para unas reacciones realmente muy desafortunadas de parte de los más radicales. Claro. De los dos lados, ¿no? Porque también es cierto que algunos fanboys de PlayStation ya estaban predispuestos a tirarle y siguen. Yo quiero ver cuando salga el título ya. Se abran las puertas de los reviews de los fanáticos. El review bombing va a ser inmediato. Que es mañana en Metacritic, ¿no? Sí, inmediato va a ser. Y desafortunadamente también hubo cosas que yo creo que son muy lamentables para nuestro medio, ¿no? Y que no son de ahora, son ya de mucho tiempo. Yo la he vivido un poco en cierta forma. No como le pasó a nuestros compañeros de PlayStation. Pero sí de que dices algo que no le gusta a la mayoría. Y zumba, le cae. No, y zumba, le cae. No, y zumba, le cae. Eso también, yo creo que hasta algunos errores de comunicación también de Bethesda con el juego, ¿no? Porque el juego es bueno por muchas cosas, pero a lo mejor no tanto por cosas que ellos como que vendían. Digo, a reserva de lo que tú nos digas. Por ejemplo, el tema de los mil planetas que muchas veces se vendió. Y a lo mejor eso no es lo más brillante del juego. Pero realidad es que la política aplica en muchos ámbitos. Y este juego es muy político porque tiene que ver con el poder. El poder de que, bueno, el poder que está tratando de ejercer Xbox con el tema de Xbox Game Pass sobre la industria. El poder que algunos fanáticos de PlayStation sienten que les están quitando al perder el acceso a ciertos juegos. Es poder económico, es poder de marcas, es poder de mil formas, ¿no? Entonces, siento que todo eso contaminó mucho la atmósfera en torno a este título para efectos de lo que son las reseñas y para efectos de las opiniones. Y se ha vuelto, pues, un congal. ¿Crees tú que si el juego se hubiera quedado multiplataforma en un universo donde Xbox nunca compró a Bethesda, hubiera pasado un poco, incluso las calificaciones bajas de los medios? ¿Quién sabe? Porque también está el otro tema que te digo, que es el de que Bethesda tuvo broncas de temas de relaciones públicas. Donde tuvimos Eurogamer, tuvimos, ahorita leí The Guardian en Inglaterra, que jode que no recibió su copia. Eso yo no lo veo, no lo he visto con muchos otros juegos. O sea, que haya este tema polémico. Estuvo raro. Va a caer muy bien este comentario que tuvimos apenas con la gente de Xbox aquí en México. Lo que nos comentaron fue que Bethesda se encargó, por lo menos en esta parte de la región, de justamente esta parte del PR, ¿no? De qué medios iban a tener acceso al juego. Ellos tienen sus libertades en ese sentido, porque sigue siendo una empresa hasta cierto punto independiente de Microsoft en ciertos aspectos, ¿no? A pesar de que ya forma parte de los Xbox Game Studios, ¿no? Yo no creo que imaginarnos este universo paralelo en el que Starfield hubiera sido multiplataformas hubiera cambiado mucho. Porque hemos tenido muchos juegos de Bethesda a lo largo de los años que han tenido muchas complicaciones, ¿no? Y Skyrim hace 11 años era un ejemplo perfecto, ¿no? En PlayStation 3, de hecho, prácticamente no funcionaba, ¿no? En muchos aspectos era un juego injugable. Hasta que llegaron las expansiones empezó a verse como un juego ya más fácil de acceder, ¿no? Pero no lo pudieron arreglar. Exacto. Y se quedó hasta donde era, ¿no? Y es un juego que constantemente lo hemos visto en otras plataformas, porque, pues bueno, Bethesda necesitaba sacar dinero para justamente crear Starfield, ¿no? Entonces, creo que no fue tanto esa cuestión de si hubiera salido en PlayStation hubiera tenido una mejor recepción. Creo que eso ni siquiera ayuda a pensar de forma muy saludable, por decirlo de algún modo, lo que está pasando con el juego, ¿no? Yo creo que se tiene que evaluar el juego por donde llegó, ¿no? Nadie se pone a pensar si Spider-Man había salido en Xbox. Da igual, ¿no? Porque nunca, pero eso es porque el juego siempre ha sido un estudio de Sony. De hecho, hubo una posibilidad de que Xbox se quedara con la exclusiva de Spider-Man. En algún punto se habló de ello. Ellos, por X o Y razón, no lo quisieron. No se habla tampoco de los juegos de Nintendo. O sea, creo que llevar a este punto la conversación me parece innecesario cuando lo que se tiene que evaluar es el juego como tal, ¿no? Y por eso hablábamos la semana pasada de que para mí sí era importante la parte de los bugs, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Claro que se tiene que evaluar y si está el juego mal hecho o si hay muchos errores, tiene que haber esa conversación, ¿no? Pero, por ejemplo, para efectos de lo que pasó con nuestros colegas de Mary Station, vamos a suponer que le ponían, para quienes no sepan, nuestros colegas de allá decidieron darle al juego un 58. Menos de 6. Vamos a suponer que el juego es multiplataforma y también le ponen 58. Yo sospecho que en un entorno en donde fuera multiplataforma hubiera sido una calificación menos debatida. Yo sospecho. O sea, se pone 58. Es el mismo 58 porque tiene Vox y todo. Pero lo que le pasó al periodista que lo hizo, no estoy seguro si le hubiera pasado igual de haber sido multiplataforma. Y es que ese es el problema. Que no debería ser. Exacto. Ese es el problema de que estemos exponiendo estos puntos bajo una perspectiva en los hubiera, ¿no? Se tiene que evaluar las cosas como son. Y también la gente creo que tiene que encontrar este punto en el que si el juego no salió en tu plataforma, pues ni modo, ¿no? O sea, no es como que tú puedas hacer algo. Definitivamente con usuario. Y ahora, este, a diferencia de otros juegos como por ejemplo Zelda, Spider-Man, cualquier otro juego exclusivo, este es el juego menos exclusivo de los exclusivos que tiene Xbox. Porque puedes jugarlo con Game Pass desde la nube. No es la mejor forma de hacerlo, pero lo puedes hacer ahí. Incluso está disponible en PC. Yo, por ejemplo, ahorita lo instalé en mi computadora y en lo más bajo lo corre, ¿no? Entonces, creo que también este debate nos está saliendo de control y tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando en la industria en los últimos dos años prácticamente. Que es esta compra de Activision Blizzard por parte de Xbox y todas las declaraciones que hemos visto, que algunas han sido de las personas más importantes de ambas compañías que han quedado, yo creo, en su peor momento, ¿no? Sobre todo del lado de PlayStation. Entonces, creo que llevar este punto sobre un juego que ni tiene tanto que ver entre comillas. Es porque igual a Bethesda le hubiera gustado sacarlo en las dos consolas porque eso incluso lo han dicho, ¿no? Y se suponía que el juego empezó a ser desarrollado también para PlayStation 5. Pero pues no se dio. Por X o Y razón, no pasó. El juego está disponible como una exclusiva de Xbox y se acabó, ¿no? Si lo quieres jugar, adelante, ve y cómprate tu Xbox. Si en dos meses quieres jugar a Spider-Man, pues también vas a tener que comprarte un PlayStation 5, ¿no? Si quieres jugar ahorita Zelda, tienes que comprarte un Nintendo Switch. Entonces, no tiene mucho caso llegar hacia allá. Hay que evaluar el juego, hay que reconocerlo por lo que es, por lo que tiene, por sus defectos, que evidentemente son muchos, ¿no? Que yo creo que la calificación que tiene en Metacritic ahorita me parece suficientemente justa. Yo también estoy de acuerdo. Del lado de la calificación que le dieron las personas de MediStation, pues vayan a leer su reseña, ¿no? Que sí la leímos. Definitivamente ahí hay puntos claros que a ellos no les gustaron, ¿no? Y creo que se tiene que tener en cuenta todo ese contexto que ellos dan y no solamente el número, ¿no? Que el número al final del día es como una forma de simplificar todo ese resumen, ¿no? Eso está interesante. Pero, Juanesito, tú querías decir también. Sí, no, yo sí veo completamente pertinente sacar el tema de la exclusividad. O sea, yo siento que no lo justifica, pero sí lo explica. Que son unas cosas distintas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no recuerdo dónde vi una opinión, y creo que era ni siquiera de un medio especializado, era como de un medio así más general. Voy a buscar quién la hizo, que se me hizo muy interesante, porque justo antes de que saliera Starfield, decía, este, Starfield va a ser, va a generar una guerra, o sea, la guerra de consolas va a volver. Va a volver. La guerra crudecida. Y realmente lo que está pasando mucho de todo este tema de la recepción es guerra de consolas. O sea, sí, sí es un tema de que el juego, lo mismo, ahorita, ahorita, César lo comentó, el juego estaba planeado para ser un juego multiplataforma. Entonces, el debate sí va ahorita muchas veces, va mucho por ahí, porque mucho de lo que está pasando principalmente con la comunidad, es ese, es el primer juego, a pesar de que ya estuvo Redfall, que pues casi, casi no lo podemos saltar por el desastre que fue, porque sí fue un desastre, este, casi no lo podemos saltar, es el primer juego de alto perfil. Y yo coincido completamente contigo de que, de que pudo haber sido que no hubiera tanta polémica si no hubiera sido una exclusiva, porque sabemos que es un juego de Bethesda. Ahora, también, aquí, pues, a mí lo único que sí, que yo veo como en todo este panorama es, Xbox, pues, le apostó también fuerte. O sea, Xbox lleva un buen rato, pues, a lo mejor sin ese juego, que se gana el sellito, el sellito de Metacritic, de Must Play, que es arriba de 90. Y el juego, pues, al principio no lo alcanzó por poquito al principio, luego, ahorita vemos que ya bajó unas décimas, principalmente la versión de Xbox. Entonces, pues, también, yo me pongo a pensar un poquito qué pensarán ahorita en Xbox con esto que ha pasado, porque yo recuerdo que había casos concretos de varios juegos, de varios estudios, en los que a veces a los desarrolladores hasta les daban un bono si conseguían cierta sesión. De hecho, corríganme si estoy mal, pero creo que incluso el primero que dio de qué hablar por eso en específico, al menos a nivel público, fue Fallout New Vegas, que a la postre se volvió uno de los fallouts favoritos de mucha gente, yo no lo jugué, pero que creo que quedó por debajo del 90 o del 85 y que se supo tiempo después que por ese motivo habían perdido bonos o había habido como que una repercusión, había habido una repercusión dentro del estudio. Yo estoy seguro porque por cómo lo vendieron, por cómo Xbox, o sea, en este 3 le dedicó un show que es completo, o sea, en verano. Entonces, yo creo que las expectativas de Xbox con Starfield sí era que fuera un juego de más de 90. En eso totalmente de acuerdo. Y era necesario, independientemente de que las expectativas fueran eso, yo creo que Xbox aquí sí tenía que asegurar ese 90 en un sentido de calidad. No tanto en este tema de la recepción o cómo la gente lo está esperando, sino de ellos hacer todo lo posible por decirle a Bethesda, esto tiene que mejorarse, nos retrasamos otro año, pero no puede ser que haya tantas pantallas de carga, no puede ser que las personas que lo van a reseñar en sus primeras dos semanas tengan tantos errores. Güey, esto te va a costar, ¿no? Porque, por ejemplo, Rodney nos decía que después del parche de lunes, que fue justamente que coincidió en donde él cerró su reseña, el juego mejora mucho. Pero entonces, aquí tienes dos opciones. Eso ya no está en nuestra reseña. Ya no estaba tiempo. Eso tienes dos opciones. O les das a los que lo van a reseñar ese parche desde antes o te esperas para que lo tengan disponible. Entonces, esas cuestiones sí son muy de una compañía y lo hemos dicho muchas veces aquí, que no ha sabido administrar sus estudios, ¿no? Al menos aquí no fue una cosa tan grave como con Halo, como con el último Gears hasta cierto punto, pero sí era para que se aseguraran de hacer todo lo posible, humanamente posible, de su lado, para que el juego fuera de más de 90. Eso sí era completamente necesario. Y además también yo siento que el tiempo que se le dio a la gente de los medios para reseñarlo, porque lo comentabas ahorita, o sea, fue como escalonado. Algunos fue con mucha anticipación. Otros tocó ahí como entre azul y buenas noches. Después otros lo recibieron a lo mejor hasta el día de lanzamiento. De hecho, ahorita contabilizando las reseñas, van más o menos 50. Hablando de que un Baldur's Gate, por ejemplo, tiene más de 100 reseñas contabilizadas, un Zelda tiene más de 150. Hay juegos que tienen más de 200 reseñas. Entonces, ¿qué pasa a Xbox? ¿Por qué? O sea, tener ahorita nada más 50 reseñas, a mí me parece un poco preocupante para un juego que a estas alturas ya debería tener las 200. O sea, ¿qué faltó ahí en la anticipación también para darle a los medios el tiempo para que lo disfrutaran también sin tanto rush? O sea, porque la verdad es que hay en tema de trabajo, pues también es muy pesado a lo mejor para los reseñadores chutarse un juego de tantas horas, disfrutarlo como se debe de disfrutar luego en esos periodos como tan cortos. Entonces, creo que se hace de alguna manera como la tormenta perfecta de varios errores de comunicación, de relaciones públicas que desafortunadamente nos dejan. Yo estoy seguro que Starfield sí daba para ese 90, porque lo que tú nos platicas, por lo que he escuchado de otros colegas, por lo que hemos escuchado de David Jaffe, que es un personaje muy polémico y que ahorita ya lo pone en el top 3 de los juegos de su vida. O sea, yo escucho muchas voces que me hablan que ese juego es de más de 90. Y es una lástima que sí por la pelea de los fanboys, que por este tema político del juego, que por la crisis de PR, que por lo que quieras y mandes, pues de alguna manera estemos restando décimas muy importantes al juego que debió haber sido la estrella de Xbox. Y fíjate que eso nos lleva a una discusión interesante que quizá no vamos a poder abordar en plenitud en este momento. Fíjate cómo cambia mi elocuencia cuando no estoy como todo desvelado. Número de wey que se ha dicho, cero. Pocos. Solamente para ilustrar. Un debate interesante sobre la metodología de las reseñas, porque también he leído por ahí debates sobre gente que descubre que hay algunos que reseñaron y que lo jugaron 5 o 6. Otros que igual lo jugaron 20. David Jaffe ya lleva X cantidad de días. Y al final, y tú y yo lo vivimos de primera mano con Unity. A mí me tocó, uno de los tragos más amargos de mi carrera en medios fue Assassin's Creed Unity porque yo reseñó el juego. Y a mí me asombra por su aspecto, por su concepto y demás. Pero yo viniendo de la escuela de Skyrim y de Bethesda al cual se le perdonan muchos bugs. Digo, bueno, este juego tiene algunos bugs y problemillas, pero no son para tanto. Entonces le pongo una nota y la gente me hizo pedazos. Pedazos porque el juego tenía problemas de framerate y no sé qué. Y fue como muy confuso para mí en aquel entonces. Vuelvo ahora con Starfield. Y obviamente yo lo menciono, pero al mismo tiempo hay como que esta indulgencia para Bethesda. Pero para otros estudios, ¿no? Entonces tienes una bola de factores ahí que afectan la forma en la que tú evaluas el juego que van más allá de la experiencia subjetiva pura del título de meterse a la nave y de viajar. O sea, son otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicaste? ¿Qué tanto peso le das a los bugs? ¿Qué tanto te puede pesar tus afiliaciones por consola? Porque la objetividad es a lo que le tiramos. Pero ciertamente allá afuera hay miles, yo creo, de periodistas que tienen más afiliación por una marca que por otra. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Son personas! Las metodologías también varían mucho por lo que dices, ¿no? A lo mejor, no, ya le encontré un bug, está mal hecho, ¿no? Es muy severo o no. También, mira, personalmente, Rory... Sí, sí, sí. Coméntanos sobre, ¿sabes? Sobre todo del tema del Mary Station que nos hemos despidado un poco y que digo, es el que está en el eje porque fue el medio que le dio la calificación más baja y que se llevó el acoso más elevado. No, incluso hasta amenazas de muerte, hermano. Lo que está ya desmedido, ¿no? Uno va por ahí. Los fanboys, bueno, no vamos a decir los fanboys. Hay una parte de la comunidad... Muy rap, muy rap. Muy apasionada. Está, pero desmedida. Y no solo aquí, no solo en este tema de los videojuegos, sino en muchos otros, ¿no? Ahora, por una parte entiendo a nuestro colega de Mary Station, o a nuestro colega, porque igual es periodista como nosotros, porque yo lo que evalúo normalmente cuando me toca una reseña, lo que le estoy viendo al juego principalmente es, uno, la interactividad. Es decir, que no tenga errores que rompan ese factor en el que yo le pico algo al control y en la pantalla hace algo. Porque ese es el core, la esencia de un videojuego, ¿estamos? Y la inmersión, por el momento tecnológico en el que estamos, que ya es muy importante. Antes, pues, eran dos puntitos y, pues, ¿cómo te ibas a estar ahí inmerso? Entonces, si alguno de estos dos factores se rompe con algo, pues, claro, en mi esquema de... En tu escala. En mi escala, le baja puntos, le resta puntos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Llego yo a un planeta y nada más veo puros pixeles. Y camino y me caigo infinitamente y muero y regreso y es el mismo punto, ¿no? El mismo checkpoint. Regreso infinitamente en un loop y eso no me ha pasado. Ojo, ojo. Esto es un ejemplo que me estoy inventando, ¿no? Sacándote del por ahí. Sí, que seguramente en algún videojuego... En Cyberpunk me pasó. ...que sucedió. Que estás ahí en un loop infinito en el que estás cae y cae y cae y te rompe la interacción por completo. Exacto. Entonces, eso le resta puntos, claro, a tu calificación. Te rompe la fantasía. Exacto. Ahora, ahí es mi otro punto que quería comentar. En Starfield, las experiencias, es muy inconsistente la experiencia. Porque hay cosas que a ti te pasaron o no, que al vecino sí. Por ejemplo, tuvimos ahí un amigo, un conocido, un carnalazo, que me dice, oye, cuando estabas tú haciendo la reseña, me dice, oye, carnal, un paro, güey. Estoy aquí atorado, llevo aquí un ratote y no pasa nada. Pero era un bojo. Sí, yo creo que sí. Que le rompeó el trigger de la misión. Entonces, ese güey estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en la nave y no pasaba absolutamente nada. Y tuvo que regresar a hacer su mono. Es decir, desde arriba, hacer el mono. Y afortunadamente era el comienzo del juego. Una cosa que tú ya pasaste. Cuando sales por primera vez de la mina, tiene que ser esta señora abrir la puerta. Si no se trigger eso, pues ya quedaste. Estás ahí encerrado. Entonces, eso ya le dio la madre a tu experiencia, a la interacción que, nuevamente, para mí, es el básico del videojuego. Porque no sucede nada. Entonces, pues claro que si a mí me paso como reseñador, como periodista, pues mi calificación o mi experiencia va a ser. Va a ser más negativa, cargada hacia lo negativo, ¿no? Ahora, también hay que tomar muchas otras cosas en cuenta a Starfield, específicamente Starfield, ¿no? Que creo que el concepto es gigante. Y hay cosas que se ven y dices, ¡Ay, guau! Esto está padrísimo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy especial. Starfield es especial en ese sentido. En lo bueno y en lo malo. Exacto. Porque hay gente que no... ¿Sabes qué? A mí no me han salido los famosos ejércitos de pelones, ¿no? Es que después del parche yo ya nunca... Es que, cuidado. Sí. ¡Ay, ticles! No, 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 no. Pero a mí ya no me habría pasado. El parche sí arregló eso y no arregló otras cosas. Eso sí lo arregló, creo, porque ya no me habría pasado. Que ahí, por ejemplo, creo que es muy pertinente lo que dice el mismo Pete Hines, también como para entender la perspectiva de Bethesda, porque Bethesda ya opinó del tema. Pete Hines, que es el líder de Bethesda, le preguntaron, oye, ¿qué onda con los Vox? Y él dice, uno, uno, los aceptamos, los reconocemos y abrazamos el caos. Esas fueron sus palabras. Como muy reduccionista, ¿no? Pero lo que dice es, pudimos haber hecho un juego más pulido, con menos errores, pero eso implicaba tomar menos riesgos para crear la experiencia que queríamos entregar. Entonces, de acuerdo con Pete Hines, esos Vox existen por los riesgos que tomó el juego para hacer cosas que a lo mejor nunca se habían hecho antes. El nivel de ambición. Por lo que dice Rodri, sí es un juego que ha tomado, que en esa línea de los juegos de Bethesda, sí es de alguna manera como, pues marca un antes y un después del RPG de Bethesda. Entonces, la gente aceptará, así como ellos en Bethesda lo aceptan, que el juego tenga más errores porque el juego fue arriesgado para que nos dé esa experiencia. Digo, ahí queda la experiencia. Vamos, quiero traer a la mesa un comentario de la comunidad para de una vez involucrarlos y les agradecemos mucho. Porque se han inventado comentarios grandotes. Sí, dice MasterCharles07. El problema con las reseñas es que debería ser un trabajo colaborativo y no de una sola persona. Todas las personas tienen cierto sesgo, quieran o no. Eso es cierto. De alguna forma, si dos o más personas de un mismo medio se encargan de reseñar el juego, ese factor de sesgo se reduce de cierta manera. Y eso es un problema en casi todos los medios a la hora de reseñar un juego. Y ahí creo que... Está interesante. Es una observación interesante, exactamente. Creo que tiene un poco que ver con el mundo del ser y del deber ser. Exacto. Esto que tú dices, no solamente me lo imagino yo como en dos personas, sino hasta con más. Muchísimas más. Así de vamos... Y estamos hablando entonces de que recibes múltiples keys de juegos, pero ponte, por ejemplo, a pesar de Masterclass. Si aquí, para que te dieran una, era un tema. Algunos medios no recibieron ni una. Otros los recibieron tarde. Imagínate, recibir dos o recibir tres. O sea, estamos hablando de que tienes que recibir múltiples copias. A los que desarrollan... Eso es lo más fácil. Hasta cierto punto, eso es lo más fácil. Que yo iba a abordar el siguiente tema, que es cuando reparten las copias, el grado de escrutinio que se hace para repartirlas es bastante elevado. ¿Por qué? Porque para los publishers y para los desarrolladores, el tema de que se les filtren cosas es la peor de las pesadillas. Entonces, por eso es un control tan hermético de las copias que reparten. Hasta tienen que saber quién va a reseñar. Y luego tienes el tema de los embargos, que es en el que competimos todos. De quién tiene primero la información y demás. Entonces, tienes toda esta vuela de factores que este mundo del deber ser que tú imaginas y que no es una incoherencia lo que estás diciendo, se vuelve muy difícil de lograr. Entonces... Sí, lo padre, a lo mejor aquí... Pero el tema ahí, por ejemplo, abordar, César, dándote la palabra, el tema del objetivo y lo subjetivo. Fíjate que yo tengo un problema con esa situación. Definitivamente una reseña tendría que ser objetiva. En un punto en el que se analiza el juego, como lo que mencionaba un poco hace ratito, bajo lo que es el juego, lo que se te entregó. Pero yo creo que es imposible que en ese texto, en ese video, en ese formato que se vaya a entregar esa reseña, no se vaya un poco de la subjetividad de la persona que le toca hacerlo. En primer lugar, y hablando de forma personal, pues cuando te toca un juego de reseña, pues muchas veces te toca por la afición que tienes al juego. Y no solamente porque seas el fan de ese juego, sino por el conocimiento previo que tienes de esa franquicia. No puedes agarrar y darle un juego, por ejemplo, en el caso de FIFA, que siempre toca reseñarlo a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que llevas reseñando FIFA desde hace mucho tiempo y eres el que va a identificar esos cambios. Y además te gusta el fútbol. Además conoces el deporte. Y eso le da un extra a la reseña. Pero en ese extra también te puede ir la subjetividad de, pues me gusta FIFA, ¿no? En realidad es un juego que me gusta, pero no sirve de nada que se lo demos a una persona que nunca ha jugado FIFA. Porque necesitaríamos más tiempo de entrada para hacer la reseña, para entender el juego, para conocer los cambios del juego anterior, para ver qué tan involucrado está con el título. Y qué tal que ni le gusta el fútbol. Exacto. Entonces ya partes de una subjetividad distinta. Son un montón de problemas. Y ese es un tema muy específico de algo como fútbol. Pero hay una infinidad de juegos bien diferentes, ¿no? Está Pokémon, está Gears of War, está The Legend of Zelda, está Starfield. Juegos que necesitan horas y horas y horas y horas de jugarlo. Y no solamente de jugar este título, sino de que conozcas tú muchísimo de la industria y de la propia franquicia que te está tocando reseñar. Entonces, sí hay ahí un conflicto, creo yo, de intereses muchas veces con el juego que te toca reseñar. Porque no puedes estar despegado completamente de esto. Incluso por la propia profesión, ¿no? Y lo hablábamos el podcast pasado. Estamos en un ambiente que nos gusta muchísimo con una de las cosas que más nos fascina que es jugar videojuegos. Ya de entrada ahí, el tener el privilegio de jugar un juego de forma anticipada, al menos personalmente a mí, me sigue dando un plus de que bueno, que me va a tocar jugar esto un par de semanas antes, tres semanas antes. Ya sé que va a haber un rojo, ya sé que todavía tengo que hacer un montón de cosas más, pero qué chido se siente. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil desprenderse de esa situación. Y encontrar el balance. Lo decías tú muy bien, ¿no? El ser con el deber ser, ¿no? Creo que es imposible que una persona pueda hacer una reseña de forma completamente objetiva, ¿no? Porque hay muchos factores que involucran a la persona con el proyecto que está analizando. Entonces, eso es muy complicado de aterrizar. Pero, los otros puntos que maneja sobre el tiempo, sobre que muchas otras personas puedan involucrarse en el proyecto a la hora de reseñarlo, me parecen súper interesantes. Famitsu lo hace muy bien. Son cuatro personas, al menos hasta donde yo me quedé, reseñando un juego y por eso es el famoso 40 de 40. Porque son 10 puntos por cada una de esas personas, ¿no? Entonces, son cuatro personas por lo menos ahí analizándolo. De este lado, ya comentó Rodri cuáles son los contras de esa situación. De entrada, que las compañías no te van a regalar cinco códigos para que todo tu equipo lo juegue, ¿no? ¿Por qué? Pues ellos sabrán por qué, pero no lo hacen, ¿no? Y además, ellos mismos ponen este famoso embargo que más que nada la situación que alivia es que ellos puedan tener el control, los publishers puedan tener el control de cuando se empiece a hablar de su juego. Exactamente. En el momento en el que ellos se sientan seguros de que, ok, ya llegamos a este punto en el que, por ejemplo, pasa mucho con las películas y es como un secreto a voces cuando nos toca reseñar una película que cuando hay una función, más bien, cuando vienen las estrellas de Hollywood a México es porque la película podría estar no tan buena. Entonces, empiezan a hacer promoción de eso a través de estas personas y también te dejan hacer la reseña uno o dos días antes de que se estrenara la película. ¿Para qué? Para que menos personas se enteren de que la película igual no va a estar tan chida. Claro. Y ese tipo de cosas pasan con los videojuegos y no todos porque, por ejemplo, Zelda, el embargo, se liberó un día antes y como que no había ningún tipo de presión por lo que ellos tuvieran miedo de que el juego estuviera malo. En el caso de Starfleet se liberó una semana antes. Tampoco es como que hubiera esta presión de, güey, este juego va a estar bien chafa como Redfall, ¿no? Y por eso vamos a tener que liberar las reseñas con poquito tiempo de anticipación. Entonces, ellos buscan controlar esa narrativa como lo decía Rodri y también es muy difícil cambiar ese aspecto. Lo que sí deberíamos hacer y tener un poquito más ahí como de peso a los medios es de, ¿sabes qué? Gracias por darme el juego, pero yo voy a sacar este contenido hasta que yo me considere listo. Porque también ahí vienen muchas cuestiones ya más internas como el rocheo, ¿no? De que no puedes incluso disfrutar un juego como Starfield de la forma en la que ellos mismos te lo dicen en la guía de reseña, ¿no? Que es como de, tienes que disfrutar este juego, güey, con una semana y media no lo voy a poder disfrutar como tú crees que lo voy a hacer. De hecho, la guía de reseña decía este juego está hecho para tomarse con calma, para desviarse yo lo recibí ya con tres días de demora y era como de, bueno, pero ¿cómo? Un fin de semana menos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el tema es ahí, al final, al final creo que independientemente de todo el tema sobre metodologías de reseña, que sigue siendo una ciencia totalmente inexacta y casi a nivel de oficio, ¿no? Y cada quien lo aprende como lo aprende. Y creo que también los que llevamos mucho tiempo haciéndolo también, este, pues de alguna manera vas también perfeccionándolo, lo vas perfeccionando y vas aprendiendo cosas, o sea, yo sigo aprendiendo cosas todavía, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Ghost of Tsushima, a mí me pareció un juego muy repetitivo y la gente lo amó y yo de ahí aprendí algo que era, puede ser muy repetitivo y puede ser, pero si es sumamente divertido, no importa, ¿sabes? La parte de ahí, yo creo, donde juega lo que yo digo de la inmersión porque está precioso y si te sientes muy en Japón, en Tsushima, pero esos juegos también son interesantes, el reseñador, qué es lo que toma del juego, algo como Death Stranding es muy difícil de reseñar, yo por ejemplo lo jugué sus primeras ocho horas y fue como de ya, párale, pero después lo jugué unos meses después en plena pandemia donde el juego justamente lo que hice Pico conectó completamente conmigo por el ambiente que yo estaba viviendo y fue como de wow, qué increíble, exacto, entonces es muy difícil adecuarnos a que todas las reseñas sean iguales y definitivamente se tiene que hacer algo y los publishers definitivamente tendrían que hacer algo un poco más pensando en sus propios proyectos porque este rush estos tiempos tan definidos no les están ayudando y sabes que también las calificaciones negativas o que están vamos a decir con números reprobatorios es decir de 5 para abajo 5.8 también ayudan o sea a ver, a ver, espérame que este carnal dice que esto está mal a ver, déjame reviso hermano yo lo hice bien si yo lo hice ah, sabes que ching se me fue una diagonal y el código pues si se programó mal híjole bueno, lo arreglo ya está o sea es valioso lo que yo voy a invitar si me permiten aquí mis amigos es a toda la banda que nos ve pues que no lleguen al extremo puedes no estar de acuerdo con nosotros con los colegas de otros medios pero pues no les mientes su madre ni les digas cuando te vean el metro hijo te voy a navajear porque no me gustó que le pusiste Starfield ya te la sabes o sea no es necesario llegar a ese punto se vale no estar de acuerdo es sano no estar de acuerdo pero pues tampoco echen el corazón y qué tan factible será lograr eso no sé porque esta no es la primera vez que tenemos esta edición ni va a ser la última y ahí lo único que quería agregar al final de este tema a lo mejor de esta gran propuesta que es que varios reseñen una sola cosa la verdad es de que la mayoría de los equipos que nos dedicamos a esto desafortunadamente no somos tan grandes y el trabajo que hay es mucho o sea nosotros quisiéramos pues de verdad entregarles reseñas de absolutamente todo pero no podemos entonces de entrada ya tiene que haber una selección y sobre esa selección priorizar y tenemos un calendario en el que todos andamos con manos llenas o sea hoy por ejemplo estamos hablando de un juego en específico que estábamos viendo pues quién lo va a hacer o sea yo traigo dos yo traigo dos o sea todos ya traemos muchas veces más de un juego más de una cobertura encima y que yo le decía a Rodri o sea yo no estoy ahorita seguro si voy a jugar o no Starfield no tanto porque no quiera hacerlo sino porque porque no conecte contigo estoy yo ahorita por ejemplo jugando Sea of Stars que estoy tratando de buscar los espacios para jugarlo a veces ya hasta me estoy quedando dormido jugándolo no porque no quiera jugarlo sino porque a lo mejor ya lo juego en una hora que no es la más adecuada no son horas de Dios siempre estamos como que también pues con una agenda bastante apretada en la que quizá eso no es este como que pretexto pero pero si de alguna manera juega en el sentido de que la industria de los videojuegos es muy extensa y este y pues bueno tenemos manos manos limitadas también una vida comentan por aquí que en 3D Juegos España les dieron una copia para PC también y les dieron lo perdí ahorita el comentario para PC y y bueno tres miembros lo reseñaron Álvaro para Xbox Raquel para PC y un miembro más qué suerte que les dieron son cuestiones de PR por ejemplo entramos en contacto con una persona que nos va a mandar un juego muy importante para mediados de este mes y también nos ofreció cállate tú y también nos ofreció otras versiones para otro tipo de equipo son cuestiones de PR y ahí no dependen del medio ni siquiera depende del juego por lo visto depende del equipo de PR que te toque para tu región entonces aquí creo que el aprendizaje más grande es que Xbox debería tomar todo lo de Bethesda ah definitivamente concuerdo completamente irónicamente recién llegaron y ya tienen ahí como un tropezo un tropiezo y medio este no lo tomo tanto pero el de el de ¿cómo se llama? Redfall el de Redfall pues sí fue un tropezo un poquito más pero también ¿por qué no hablar también de los aciertos? estuvo Hi-Fi Rush que fue una sorpresa tienes toda la razón que este con toda la razón exacto por ahí nuestro colega este Álvaro de 3D Juegos España decía incluso que a él le parecía que era el mejor juego de Bethesda del año este Hi-Fi Rush y muchos pueden tener esa opinión y ha tenido también en grandes acertes Bethesda este Wolfenstein por ejemplo sí no 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 el propio Doom Bethesda hace buenos juegos eso queda claro sí no no para que no no es que es estudio siempre la y quienes conocen los juegos de Bethesda o sea Rodri que es conocedor ella sabía que lo técnico iba a ver sí sí todos los tesos esa es marca de la casa esa es marca de la casa y ese es el otro tema que también yo como que mucha siento que mucha gente recibió este juego con expectativas bien distintas yo creo que tengo la fortuna de haberlo recibido esperando lo que lo que me dio pero sí tengo conozco a varios que eran es que esto no es como No Man's Sky o esto no es como Elite Dangerous y es como no güey y de hecho lo habían dicho pero lo dijeron bajita la mano por ejemplo tenemos Star Wars Outlaws ya dijeron que igual de igual manera no vas a poder volar mucho fuera de los planetas es como transportarte entre los planetas con tu nave y mucha gente igual no lo leyó entonces cuando salga no sé como inventes como esto es lo que me dijeron exacto es como de no pues ya avisaron nada más que obviamente no le hacen tanto ruido a las cosas que no van a ser y a lo mejor si la experiencia es lineal y ya jugaron a Starfield van a decir ¿por qué no es como Starfield que me deja tener más libertad? eso que le pasa ah entonces a la No Man's Sky entonces no eso también juega pero la verdad es que una conclusión muy buena para la comunidad es lean todas las reseñas que puedan pero lean las reseñas el texto las palabras los números son muy relativos todavía más relativos que todo lo que estuvimos platicando me parece que son importantes los recopiladores de reseñas salvo por lo que acaba de salir hoy de Rotten Tomatoes pero es como una buena guía para alguien que no se quiere clavar tanto si está en verde voy al cine o lo compro si está en rojo pues igual lo pienso dos veces pero si ya estás lo suficientemente clavado en esta industria ve a leer las reseñas ve a leer los textos conoce a los reseñadores que han reseñado antes si has tenido compatibilidad con ellos con los juegos que recomiendan adelante no es un punto a favor no te quedes nada más con el número ¿no? y yo creo que en el caso de Starfield es lo más sencillo del mundo vas pagas 15 pesos bajas Starfield bueno tú vas a streamear Starfield en tu teléfono lo pruebas si te gusta bien si no te saltas al otro porque afortunadamente en 2023 lo que le sobran son juegos increíbles exacto bendito y ese es el otro detalle digo ya nada más para redondear por la décima vez es la relación entre lo que te gusta lo que no te gusta y cuánto vale en un número que por ejemplo nosotros hemos optado por este tema de vale la pena o no vale la pena y si vale la pena o no lo vale ¿por qué? y eso nos da siento que mucho margen de movimiento o incluso hasta acotaciones a lo mejor si vale la pena pero considera eso o aguántate el descuento hermano espérate aguanta tantito a que baje de precio porque ahorita hay otras propuestas más interesantes y en el caso de la calificación exacta por ejemplo yo pienso en el de en este de Mary Stachio es 58 ¿por qué no es 59 o por qué no es 57? justo y a lo mejor la reseña lo que te dice en realidad es como te da idea de que es como un 7 yo la leí a fondo yo la leí a fondo y la verdad es que me pareció muy coherente lo que decía y dice bueno pues para mí esto es como estoy leyendo aquí pues me parece como un 7 y pues era 58 y dije bueno pues ellos tienen su método pues pero y no es la única reseña que hay no de entrada en ese recopilador hay más de 50 si esa no te gustó pues la dices bueno pues igual aquí voy a ver a otros hay más opiniones que opinan que está chido pues mejor lo compro sí pero es la política de pensar que pero es el tema de pensar que hay una conspiración y que le dieron esa calificación porque los maletines si nos dieran maletines no estaríamos haciendo un podcast ahorita en vivo definitivamente no no estaríamos en la playa en nuestra mansión sí pero eso por ejemplo más con o sin maletines de todas maneras no hace falta ir tan lejos para pensar que a quienes se los dieron muy tarde pues van a llegar como predispuestos a algo con el juego esa falta de objetividad es muy difícil detenerla y no es a propósito si yo ahorita empiezo a jugarlo para reseñarlo y ya vi todo lo que pasó pues eso a lo mejor también crea un sesgo en mí a la hora de dar una calificación ya no le voy a dar el 90 a lo mejor que lo sentía porque digo no es que hay opiniones divididas pues mejor le doy un 85 ¿no? sí sí entonces bueno pues ya le dimos un vistazo a la controversia no solo Starfield sino un poco a cómo es que funciona todo esto desde el ángulo del PR desde el ángulo de los intereses de la marca desde el ángulo de los tiempos de las metodologías es complejo o sea es complejo del agotamiento de las horas que le vas a dedicar y de las metodologías de trabajo con respecto a otros proyectos que se tienen dentro de un mismo medio ¿no? entonces bueno pues ahí está vamos a seguir hablando de Starfield porque yo esperaría que para la próxima semana igual ya le des una prueba y ver que cada quien comparta sus ideas y como dice por aquí alguien más también que es de esos juegos que igual en un año a ver qué tal luce porque también ese es el otro pues el cyberpunkzazo el cyberpunkzazo yo lo veo como perdón rápido lo primero que me recordó a mí fue Death Stranding Red Dead Redemption y Cyberpunk juegos que van a cambiar drásticamente con el paso del tiempo porque o la gente va a estar encontrando cosas y te vas a estar interesando interesando en seguir explorando son juegos que necesitan muchísimo tiempo para en realidad sacarle todo el jugo y que seguramente va a ser un cyberpunk en algún punto o los modders o la propia Bethesda le van a meter un New Game Plus Plus para que de verdad se sienta como más la experiencia yo lo que le decía a Rodri justo esta semana cuando hablábamos de toda la polémica a nivel personal era precisamente que a mí me llamó mucho la atención que salieron justo desde antes que salían las reseñas con el anuncio de los mods y la importancia que son los mods Skyrim no lo ha dejado claro entonces yo creo que si a Bethesda le ha faltado un poquito lo que le faltó a Bethesda la comunidad lo va a arreglar y no solo lo va a arreglar sino que tenemos esta galaxia de mil planetas porque en esos planetas que están desiertos a lo mejor la comunidad no crea incluso un juego adentro del juego o sea si la base funciona si la base funciona si las reglas que dejó Bethesda puestas sobre la mesa funcionan bien las físicas están bien como funcionan todos los sistemas la comunidad va a construir ahí sus propios juegos o sea la Skyrim que ya tiene más de mil mods recordemos que hay juegos actualmente que son muy populares y que surgieron de un mod nacieron de un mod entonces que tal que este se convierta en un lienzo en blanco en el que la gente empiece a construir y si ahorita tú llegas a México y es un desierto que tal y si un modder si te pone ahí como un fallout de ruinas de México o que encuentras un chile gigante vestido así carajo pero la comunidad va a ser maravillas y en cinco años si de verdad hizo click con la comunidad si la comunidad no pierde como que este este furor porque también yo creo que el tema a nivel personal yo opino que el tema de que también esté en Game Pass lo pueda hacer efímero en el hecho de que lo pruebo sin compromiso no me costó lo juego cinco horas lo dejo y me olvido de él ah mira otra cosa ojalá que eso también no le dé como que ese toque efímero y que si haya como que una una comunidad que sea fiel al juego como para que se siga moviendo ok y que con los juegos de betesda suele pasar y digo para bien o para mal creo que esto contribuyó un poco a maquillar o ocultar el tema de lo de playstation y la subida de precio es que se me hizo de escándalo el tema y sin embargo de pronto fue como pero no manches o sea cuánto le subieron y ya dije que le está pasando playstation cuéntanos mi bico qué pasó ahí pues mira te voy a narrar como yo viví los hechos estaba yo ahí haciendo mis cosas ahí en mi compu y de pronto dice Juanem ah caray que le está subiendo de precio a ver déjame investigar oye que le van a subir de precio investigando pero no son 5 dólares carnal son más de 10 ay carnal de hecho son hasta 40 son hasta 40 dólares en la anualidad en el más premium en la versión más premium si quieres te doy el dato concreto las suscripciones del mes y de los 3 meses quedaron igual porque finalmente en la que puedes hacer el verdadero ahorro es en la anual entonces la única que cambió de precio es la anual estamos hablando de que en Estados Unidos por ejemplo el aumento es hasta de 40 dólares en el nivel más alto en el premium entre el nivel más bajo es más bajo el aumento es menor pero estamos hablando de que si son por lo menos en México en el básico si son por lo menos como unos 17 dólares más impuestos porque recordamos que también se pagan impuestos entonces estamos hablando de que va subiendo son como 17 luego como 20 y en México como 25 para el nivel más alto entonces si estamos hablando de que si eso lo traduce a pesos pues ya es medio juego y eso aquí en México en otros países de Latinoamérica también en Latinoamérica los precios son iguales para todo bueno pero recuerden que hay países que tienen una devaluación Argentina la va a pasar ¿cuál fue el argumento que dieron para ese incremento? el quote y no lo estoy leyendo pero de lo que yo acuerdo porque hice ya varias notas del tema es de que ellos decían que para poder mantener la calidad del servicio lo que están ofreciendo por el servicio o sea los juegos que te están regalando y el valor agregado por las experiencias que hay alrededor del servicio tenían que hacer el ajuste no sé si esto también de alguna manera dice que quieran pues si realmente agregar algo más algunos hablaban por ahí ¿por qué no le agregan un Crunchyroll? ya siendo que ellos tienen pues sí porque sí está bastante caro y siendo sinceros ahí digo no estoy defendiendo a PlayStation no estoy de acuerdo con esta subida tan cañona de precio pero los juegos que regalan cada mes son buenos son buenos son buenos juegos sí tenemos juegos triple A doble A no es como lo que le pasó al final a Games with Gold que hasta lo eliminaron de tan mal que estaba ya que al final del día también es lo que tienen que hacer a falta de las exclusivas en el día uno que Xbox sí tiene pero podríamos argumentar que son más espaciadas y de menor calidad ¿no? yo sé que esto es debatible y que pueden pero sí tienen ellos que compensar un poco por ahí con buenos juegos que regalen entre comillas entonces yo esperaría que por lo menos en los juegos mensuales no bajen para nada la guardia al contrario yo creo que esto los compromete a que cada mes debe haber siempre un triple A fuerte en ese line of ¿este mes cuál fue? ese mes fue que digo fue un juego fue un juego bastante de medio pelo pero es un juego que tiene apenas un año y si es un juego que se puede considerar y le costó la cita ahí lo le costó la vida es que sale el anuncio de que me regalan Saints Row y al otro día cerramos que seguramente hay alguna causalidad ahí o sea hay alguna pero coincide como raro sí, sí está raro pero me hace reflexionar cuál será la lógica detrás de eso porque es como cierro el estudio pero te regalo el juego o sea ¿qué pensó Embracer? ¿cuál es su lógica para ponerlo ahí? o sea ¿cuál fue su lógica del anuncio? porque pudieron haber esperado al anuncio un mes después quizá no estaba proyectado que hubiera tanta pérdida ya ves que la pasó mal recientemente sí, no es eso pero lo íbamos a regalar pues sí regálalo pero es de colección o sea estás perdiendo dinero o perdiste muchísimo dinero tienes que cerrar estudios pero al mismo tiempo entre comillas regalas un juego y hay que recordar a lo mejor ese trato ya estaba hecho desde antes sí, pero igual hasta lo cancelas porque ya te estás uniendo pero la otra es hay un dinero de por medio entre Playstation y las compañías que ponen su juego ahí entonces igual es como sabes que ahorita yo viendo lo que está vendiendo este juego contra lo que tú me das por ponerlo ahí me conviene más que me des el dinero que es lo que se ha hablado muchísimas veces de Game Pass que hay compañías a las que no les conviene porque venden más estando vendiendo por unidades que poniéndolo como gratuito y fíjate que está bien curioso ese caso y en este caso a favor del modelo de Xbox porque un caso de estas semanas hay un juego ahorita que yo no me voy a cansar de echarle flores y Off Stars que tenía expectativas de venta de un cuarto de millón de copias en un año eso ya lo consiguieron en dos semanas pero aquí el caso el caso chistoso es de que el juego está de manera simultánea en Playstation Plus y en Game Pass y a pesar de eso está vendiendo toda la expectativa de un año en un solo en dos semanas o sea ahí está interesante porque si no me equivoco ¿qué pasó? pese a todo Starfield había vendido dos millones creo ya ah no llevaba de solo de los de la premium creo que era un millón lo que pasa es que yo una cosa que no había logrado o no había hecho no había reparado mucho en ello es qué tan poderosa es como herramienta de marketing el Game Pass o sea sí estás regalándolo pero también estás generando un montón de ruido ¿no? entonces hay gente que dice bueno pues yo lo quería comprar voy y lo compro o yo ni sabía de esto y lo quiero y lo voy a comprar entonces pero para casos específicos como el de Hi-Fi Rush por ejemplo o este título de Sea of Stars que yo creo que entre el dinero que les da Xbox por ponerlo ahí de entrada y la publicidad que les hace el tenerlo con tanta exposición es un súper negociazo sí entonces pues pero si son títulos muy particulares sí no les pasa a todos no les pasa a todos yo creo que hay más el que inventó eso fue justamente Playstation me acuerdo se me fue el nombre Jordan creo que ese fue el primer juego que salió en Playstation Plus pues sí era Playstation Plus directamente en 2012 algo así y fue como lo ponemos aquí y hacemos suficiente ruido como para que la gente se interese en comprarlo después de que estuvo disponible o comprarlo años después luego lo vendieron en físico con otros juegos como que a partir de ese punto los desarrolladores empezaron a ver esta puerta de salida para sus títulos sus lanzamientos como una oportunidad de negocio diferente a solamente me voy a arriesgar a venderlo y a ver a quién le entra entonces a partir de ahí creo que se hace un muy buen negocio pero lo de Superstars es increíble porque está gratis entre comillas en los dos servicios y vende un montón en PC y Nintendo Switch ya no sé si a todos funciona pero ciertamente o sea si lo sabes manejar te funciona de esa manera que es algo que yo creo que muchos no habíamos visto venir pero hay otros ¿te acuerdas de este Shooter Looter que reseñaste de Outwriters? yo no sé si le salió ahí ¿quién sabe? de Square Enix con People Can Fly así que digas cuánto ruido hizo no y el juego estaba también medio pero sabes que creo que era un juego más de servicio ¿no? sí como que quería hacer eso quería ser como un Destiny raro sí pero más bien como que ni ellos mismos como que lo entendieron como que a los juegos que les ha ido bien bajo el sistema de Game Pass son juegos para un solo jugador como con una onda indie pero que no necesariamente son súper independientes ¿no? sí como medio de perfil mediano es como tiene una compañía detrás pero tampoco es como que esté solito ¿no? ya 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 siento que es como una combinación de factores que sí están muy claros pero no a todos han sabido llegar a ese punto y fíjate Anapurna Anapurna como que ya está casando con esto porque fíjense Stray lo puso día uno en Playstation Plus y Mark My Words viene Cocoon que va a ser que yo calculo por lo que jugó en Summer Game Fest que va a ser también uno de los indies más hablados del año junto con Sea of Stars junto con David the Diver que va a estar día uno también en Game Pass es bien formal entonces y fíjense también lo bien que lo ha hecho Playstation con estos juegos porque además del caso de Journey Rocket League estuvo ahí Fall Guys también estuvo ahí en Playstation Plus entonces ojalá que mencionaba esto porque ojalá que realmente Playstation Plus siga siendo ese semillero de esos juegos que marcan tendencia porque lo ha hecho con Yoshida con Yoshida sí Shugei Yoshida Shugei Yoshida sigue ahí muy muy escalado hace poquito salió también este Humanity que es de los creadores de Tetris Effect que también está muy bien al menos con la crítica fue un juego que también le fue fenomenal que tiene una propuesta muy interesante y que a lo mejor de otra manera pues no te atreves a probarlo dice por aquí mira vamos a ver con Héctor H Bastida dice Game Pass ya nos tiene acostumbrados a que el servicio sea muy barato pero eso es insostenible Game Pass en algún momento va a tener que subir de precio y hasta va a ser más caro que el de Playstation por ahora Microsoft solo está ganando usuarios y cuando ya esté en una mejor posición le va a subir al precio pues igual es que también los bolsillos ellos tienen bolsillos es que Microsoft tiene tanto dinero que igual dice lo regala a Playstation y Sony en general pues malos momentos para Sony o sea lo sube en un momento bien raro porque justamente hoy suben los precios pero hoy también llega Starfield a Game Pass entonces como bueno viste que ya venía el tren por qué te quitas no podías esperarte fue el peor momento para hacerlo la parte de sus electrónicos en general que pues de teles venden pero no creo que vendan la cantidad que vendían o llegaron a vender la parte de audio lo mismo la parte de cine y música que ahorita el cine pues está parado cuántas producciones es que de hecho si tú analizas Sony y cada día ha sido como este digamos personaje que se está en una columna de piedra que se va haciendo más chiquita más chiquita más chiquita cuando en alguna época era el Walkman era Bio era Ericsson y de pronto te pones a reflexionar y es Playstation y las pantallas de tele donde están compitiendo compitiendo con Samsung y con LG y con todas lo que están haciendo le siguen inyectando Playstation ya ven que hace poco compraron una marca de audio de High End pero la compraron bajo Sony Interactive o sea la división de Playstation tiene desde la época de Playstation 3 que Playstation es la única marca de Sony que de verdad funciona es que ya casi es un mejor guerrero en audio bueno los audífonos están bien pero ciertamente ya muchos de sus negocios han desaparecido y dependen mucho de Playstation entonces ponen aquí en los comentarios y ponen bien y yo siempre he pensado lo mismo ellos no pueden no pueden regalar tantas cosas porque están están en una posición más precaria esa es la verdad y a veces hacen movimientos que parecen anticonsumidor cuando los comparas con lo que promueve Xbox pero es que Xbox puede darse un montón de lujos también dos políticas diferentes completamente dos circunstancias diferentes y se tiene que entender lo mismo que decíamos hace rato con los juegos se tiene que entender lo que es lo que te entregan en este caso lo que pueden ofrecerte las compañías tú como fan le puedes pedir más a Playstation les puedes pedir juegos de día o no pero la compañía se arriesgaría más y tú como fan de Playstation perderías muchísimo si ellos empezaran a apostar por formas de negocio en las que no son competentes y en las que no se pueden sostener un juego como God of War no se lo pueden entregar día uno porque no y Spiderman tampoco porque ellos no pueden sostener esos gastos tienes que ir a comprárselos la neta ya no nos alcanza con el necesito que me eches una propina así que te voy a subir no estamos a favor del aumento pero tiene sentido para la compañía que lo haga y lo que sí podemos criticar mucho es el momento eso sí fue terrible terrible decisión hacerlo ahorita es decir ay Starfield a métale los precios para que hablen de nosotros que o sea fue muy raro bueno o sea lo sientes por el tema Starfield por el tema Starfield pero también siento que decir de alguna manera porque no dan pasos sin chancla no sé si vieron venir la polémica y todo porque al final se habló de este tema un día sí sí es un tema que sí pasó un poco más ¿por qué? porque Starfield esto Starfield aquello y sí o sea de algún modo es este tema mira lo que me está dando la otra compañía y esta semana también empecé a escuchar un poquito de ruido con a ver si preparamos por ahí un artículo al respecto sobre las IPs que vienen desde Sony se habla de un de una nueva IP espacial de Santa Mónica y que supuestamente God of Starfield que supuestamente está dirigiendo God of Stars porque ya saben que Cory Barlow que estuvo un poco ajeno a God of War y que God of War a lo mejor está el rumor del DLC que supuestamente ellos están haciendo algo como espacial está Ben de Estudios que Ben de Estudios vuelve a sus raíces con algo muy similar a Siphon Filter ¿A Siphon Filter? ¿A Siphon Filter? son los de de Last of Us que no es de Last of Us los de Days Gone que ellos están haciendo algo sorry para los que lo mencionan aquí en los comentarios entonces no va a haber un Days Gone 2 pronto no, no, no que va a ser un juego de sigilo muy a la Metal Gear pero que de mundo abierto y también y que Nori Dog también además de Last of Us también están trabajando en una nueva IP vamos a recopilar bien esos datos y los vamos a presentar porque esta semana en específico ha habido mucha conversación sobre lo que ya están haciendo los estudios de Sony los poderosos y que en cualquier momento podría haber un showcase que hable más de ese futuro pues del que todos queremos escuchar porque llevamos mucho silencio alrededor de esos estudios sí, como que la colita no está bien está arriba y moviéndose sino está medio así que nos va solamente sabemos de Insomniac que es Wolverine Wolverine y Spider-Man bueno, pero Spider-Man ya está a la vuelta de la esquina prácticamente y que realmente Spider-Man es la columna de este año para PlayStation porque ha sido un año de vacas flacas bueno, ya lo comentaremos después pero ojo si la huelga de actores afecta a la industria de los videojuegos quién sabe qué vaya a pasar porque ahí sí se nos puede caer el cantón a todos gracias a los trajetos es que ese es otro tema interesante porque aquí afectaría a los performance capture a los actores y a los actores de voz también y a los actores de voz entonces serían juegos así como tipo es que no podría salir proyectos como God of War de entrada no tendríamos eso hay actores involucrados a niveles súper minuciosos pero cuánta industria de los videojuegos hay que ni siquiera necesitan eso también está la otra es eso siento que el impacto sí podría ser fuerte se hablaba de Activision se hablaba de Electronic Arts ya tienes nombres muy pesados Ubisoft pero también hay mucho proyecto de videojuego que no necesariamente depende del actor de voz que no es por demeritar su causa porque la realidad es que tiene las mismas demandas que parecen tremendamente justas que los actores y guionistas de Hollywood de las películas con actores de carne y hueso pero a diferencia de las películas que muy a menudo pues es actor y se acabó acá tienes juegos que igual no tienen actores de voz o que son puro diálogo más bien aquí el riesgo es de que este efecto dominó de los trabajadores que ahí el sindicato de los videojuegos exacto ya empezamos con los testers que pues ahí tienen tienen bastantes problemas los desarrolladores programadores la industria tiene mucha explotación sí entonces ahí más bien es este si se levantan testers si se levantan este artistas y se levantan programadores ahí sí diseñadores eso va a ser y este pues la prensa también los periodistas es que pues yo siempre te uso la cabeza porque soy de la guam soy bien rojo y a mí me gusta el comunismo yo sí compré yo sí voy a tener mis libros de la CEP con fuerza pero pues se puede desencadenar muchas consecuencias la neta ojo comentar ahí pues dejen al personaje este que es Richie que quiere que seamos la cotorriza sino que él ponga ahí las opciones porque dice más temas apegados a los gustos de la comunidad bueno es que la comunidad siempre se les pregunta es como un abstracto es como vayan a ver la resella de Starfield y hay mucha comunidad que está interesada en Starfield pues carnal y si no te digo pues ve a ver la cotorriza o al puro de patos algo que te divierta carnal o la mañanera igual eres también muy de ese tema vamos no sé yo no sé vamos a hablar de una cosa que le interesa a la comunidad del anime andale bien hacemos otras cosas que eso nos gusta y vamos a invocar al cuervo o a quien vamos a invocar yo voy a invocar al cuervo para que haga un Switch el Switch exactamente a ver invócalo estimado cuervo te molesto en tu hora te molesto en tu hora de evacuación nomás no nos dejes como el avión aquí el anda el nombre vamos a ver que pasa ahí la producción está como bien totalmente discreto orgánico este podcast tiene mejores efectos que el chavo del 8 yo creo que el siguiente me trae en huelga va a ser Alexito quiero una explosión cuando venga el cuervo Alexito una animación que es lo que todos piden de los cuervos de las plumas me gusta me gusta welcome dianita la cuerva mayor dianita cuéntanos para qué nos para qué por qué nos acompañas qué te trae por qué tenemos este honor en este playground 138 que me espera ay que me que me trajo me trajo me trajo un barco me trajo un barco y un live action ah perfecto perfecto vamos a platicar acerca de One Piece One Piece que recién se estrenó en Netflix y que venía cobijado por mucha incredulidad como todo lo que hace Netflix pero ah caray de buena sorpresa exacto nos dio nos dio nos ha dado una sorpresa muy interesante se está hablando mucho de eso y después por ejemplo de tropiezos tan pues macabros como el de Resident Evil y otros de Cowboy Beep exacto este año hasta Caballeros del Zodíaco entonces bueno cuéntanos un poco acerca de One Piece de por qué te gusta de la historia un poco del contexto de la banda que no saben sí o sea yo de hecho por ejemplo conozco que existe que es legendaria que tiene 70 y 50 mil episodios pero este puede haber banda que no para ponerlo un poquito en contexto y luego qué es lo que ha hecho Netflix para acertar con esta adaptación que además es una adaptación live action de una caricatura que es no es realista digamos muy arriesgado bueno yo One Piece lo empecé a ver desde creo que 11 años es que lleva muchos años lleva muchos años desde el 95 cuando yo nací salió One Piece entonces de prácticamente toda mi vida he sido fan lo he llevado me sentí viejo porque en qué año estoy chiquita cuando yo nací en el 97 soy un cuerpo chiquita yo ya estaba preparándome para el mundial del 98 por eso te agarré y dije que triste pero bueno ok son señores ya te va a pasar a ti ya me pasará si llegará alguien más joven y vas a ver cómo sufrimos nosotros ok y entonces era el año de nuestro señor de 1997 era el año bueno pero total conocí el más maravilloso mundo de One Piece lo seguí un buen rato como todo pues si es un poco complicado seguir una serie tan larga exacto pero a la vez creo que te vas enamorando y creo que pero de qué te enamoras o sea de qué te enamoras cuál es la esencia el estilo es el humor o es la historia yo creo que es un poco la historia y es un poco los personajes es un poco el protagonista yo siempre he pensado que Luffy Luffy es un protagonista un poco diferente o totalmente diferente a como se plantean los personajes Shonen y más de hoy en día creo que te enamoras también de la trama y de cada uno de los personajes algo que siento que es muy característico de los fans de One Piece es que empiezan a ser como muy emocionales o es hay un suceso dentro de la serie en tantos capítulos que los cambia que les hace cambiar la forma de ver un poco tal vez las amistades o algo personal que les haya pasado como que enlaza mucho algo emocional el poder de la amistad casi casi enlaza mucho algo emocional de ellos y no necesariamente la amistad puede ser incluso hasta perder a alguien o hasta eventos muy traumáticos he visto a muchas personas que dicen no pues a mí me ha pasado tal y tal y te sorprendes de la historia como la vez que Luffy se divorció no lo sé tal vez cuando lo metieron al bote tal vez no Luffy pero eso me hace yo siempre puedo pero sí pero sí hay muchos personajes hay muchas historias y es algo muy característico y es una serie que creo que como como muchos fandoms llegan a ser tóxicos en el caso de One Piece yo no he encontrado mucha toxicidad al contrario eso es raro es todo amor y todo muchas pero es que no podría ser tóxicos solo que tuviera rivalidad con otra carica sabes que ahí por ejemplo pues entre los de Dragon Ball y Naruto en serio si hay es como el tema de Android me sorprende y no me sorprende y no es como naturaleza humana bueno y ya tenemos entonces esta serie que recién se estrenó que es lo que la hace especial o sea porque de entrada es live action entonces que es lo que les ha gustado tanto a los fans que es lo que les salió bien que es lo que les salió bien creo que lo principal es que el creador estuvo muy de cerca al final el creador es el que sabe como lleva su odio Diosito Diosito supo como desde castear a los personajes hasta saber que tanto de realismo y que tanto de fantasía quería dentro de su serie y también él ya tenía yo creo que él ya tenía una idea y gracias también a Netflix hasta dónde y cómo querían el tema súper complicado de los efectos especiales porque al fin y al cabo como tú lo dijiste no es una adaptación nada fácil hay una montaña de poderes para empezar ni siquiera está planteado en un mundo real es muy piratas piratas del caribe por ejemplo pero no es en el caribe no es en el caribe en algún mundo en algún lugar en alguna parte hay un carril que se deja el cachete un montón de poderes un montón de cosas irreales un güey con una espada en la boca o sea sí son creo que son muchos temas difíciles de adaptar y por dónde empieza si es una serie que tiene creo que dos mil capítulos o no sé cuánto mil doscientos y tantos ok mil setecientos y cacho a mí una vez si me acerqué más este o sea bueno si le están agarrando desde el uno desde el uno por dónde empiezas por el principio rodríguez ok no discúlpame discúlpame filosofía el primer arco el primer arco de hecho la serie aborda ahora sí que hasta donde se unen los primeros cuatro personajes que viene siendo por el cuarenta y tantos cincuenta y tantos casi casi los setenta y tantos de hecho hasta hay una película en netflix de o sea la versión animada que aborda todo eso de manera un poco más resumida ah perfecto para verla creo que lo podrían les podría dar también un acercamiento pero igual si no tiene ningún acercamiento a la serie la pueden ver y creo que ese puede ser bueno al anime ese puede ser su primer acercamiento para saber si quieren aventarse esa linda historia de mil setecientos y más capítulos no inventes y en esos mil setecientos pues no crecen ni nada no crecen como tripulación o sea en número pero así de edad ah pero no así así Luffy ya tiene cuarenta y seis años creo que esto queda queda empírico queda un poquito empírico porque el tiempo sí pasa o sea pero si hay un cambio no es Pokémon donde Ash siempre tuvo seis años y hasta parecía que se hacía más chico pero es un cambio muy gradual yo creo que lo sientes Ash sufre de una enfermedad genética que lo hace que pasa hacia atrás se oye más infantil ándale pero justo pasa de ser algo muy infantil y va cambiando tan gradualmente que yo creo que como fan no te das cuenta hasta cierto punto muy determinado dice Luis MZ 1100 que no son 1700 son 1075 1075 un montón de fallos nada más por gracias por 75 más exacto por unos cuantos fíjate que pero oye que no te sorprende que si llegue a las 1000 y cacho sí no yo creo que a diferencia de Dragon Ball pero Dragon Ball también debe ser un buen no entre todas las sagas digamos no son más de 1000 ni más de no no son más de 700 estoy seguro pero por ejemplo Luffy siempre tiene el objetivo de ser el rey de los piratas y encontrar el One Piece que quién sabe qué es y no se sabe qué es y en el proceso es el poder de la amistad que en algún punto lo va a encontrar pero el proceso se va haciendo más fuerte y va a encontrar enemigos pues sí más poderosos y más malos que tienen sometida una nación o sea como que tiene mucho el objetivo muy claro de que pues si quiero llegar aquí y tengo que pasar por todo esto pues voy a pasar por todo esa serpiente y voy a llegar al chingado One Piece ya lo dije porque el One Piece el One Piece debe ser así un sándwich podrido de ese carnal del Roger que era el rey de los piratas que fue el que dijo según recuerdo el One Piece es real y pues vayan a darse la madre el que lo encuentre suyo pues órale órale perros los perros del mar del mar no del mar del mar el perro del mar a mi perrito y aparte bueno hablar de que si no me equivoco el protagonista el actor es mexicano sí Iñaki Godoy y de hecho algo bien curioso en cuanto al cast es que en algún momento Oda el creador llegó a decir es el perro del mar de qué nacionalidad era cada personaje y justamente o sea pero cada actor o cada personaje no cada personaje personaje animado sí llegó a decir que por ejemplo Soros iba a ser japonés que Iñaki bueno que en este caso Luffy iba a ser como latino brasileño de hecho en algún momento hubo esa confusión pensaron que Iñaki era brasileño justamente porque Oda dijo dijo algo parecido pero se acercaron mucho a sus a sus nacionalidades por ejemplo creo que Sanji va a ser francés entonces sí tiene un poco como y hace sentido ajá te hace sentido el chetito que lo entrena es como pues sí un francesito ok ok y de qué tratan los primeros capítulos o sea qué pasa ok bueno los primeros se unen los primeros cuatro personajes y trata un poco de la historia de cada uno sí es una forma bastante resumida porque al final en la serie de Netflix son ocho capítulos y abordan muchísimo pero creo que aborda lo necesario el background de cada uno para que los conozcas de Nami Zoro Usopp y obviamente Luffy y para que te encariñes de ellos porque con ellos es donde se inicia ya la tripulación y ya pasas como a otro nivel ya en los siguientes otros problemas otros problemas donde después se unen más personajes pero de entrada pues son son ellos los conoces básicamente y entonces ok yo es que tengo una duda así como muy particular faltó algo o sea de esos primeros 70 capítulos que te hubieras dicho no entiendo por qué no pusieron esto aquí en Netflix o todo estuvo bien creo que lo que puede llegar a faltar es totalmente entendible por el tiempo en el que se tiene que se tiene que contar la historia se tiene que resolver y también hubo cambios que tú dices ah me faltó esto pero son detalles sabes o sea detalles que al final la serie sabe tratar y te los recompensa con otro tipo de detalles que como fan dices eso se llegó a mencionar en una parte del manga o eso se dijo nada más en un comentario o sea expande un poco cosas expande un poco o explica de otra forma algunos algunos sucesos y pues está bastante bien igual hay pequeños detalles que te hacen sentir que eso que pudo haber faltado no es porque se les haya pasado es porque así se seleccionó minuciosamente para que no hubiera como que de más ni de menos fuera el equilibrio perfecto como lo he meditado perfecto y los poderes porque por ejemplo Luffy se estira y creo que es un poder que hemos visto en Marvel en DC pero aquí qué tal se ve los demás poderes de la tripulación no sé si esto estaría chido bueno mira que a un inicio a mí se me daba miedo sobre todo la parte de Luffy o sea que se estira no puedo con ustedes pero creo que está bastante bien llevado incluso el único lo único que te puedo decir que me incomodó porque en cuanto a poderes así muy muy diferentes Luffy es el más el más distinto los demás se han adaptado muy bien Zoro con las tres espadas Angie con las piernas Nami usa su bastón o sea Usopp es tirador si lo piensas no son poderes complicados de adaptar creo que más bien es como tal el mundo por ejemplo ellos no usan teléfonos ellos usan unos caracoles llamados Denden Moshis que cuando yo los vi dije uy están medio curiosos pero creo que están dentro del estilo de la misma serie entonces te vas como que acostumbrando y creo que es lo único a lo que te tendrías que acostumbrar en cuanto a efectos especiales yo siento que el efecto de Luffy está muy bien logrado y todo lo demás que puedes decir ah que raro se ve por ejemplo la pelea una pelea por ahí que tiene Zoro con Mihawk en el anime si es muy que hace mil cosas y que mil poses y aunque no lo lleva tal cual dentro de de la serie si te tragas que está pasando si te tragas que está haciendo un remolino con las espadas y dices órale eso para mí como fan que ya lo vio es cómodo y para alguien nuevo yo creo que no es tan raro yo creo que si dicen ah está bien digo ah o sea como que encaja con el tono encaja con el tono claro está todo disparo de que de pronto sale alguien bailando ahí una Lady Gaga oye ya se habló entonces de si va a haber una segunda temporada porque son muy prontos no se ha confirmado según yo pero si queda abierto si si queda abierto de hecho se ve como que al siguiente personaje importante ya dentro de los siguientes arcos no sé si lo puedo decir si cuántas temporadas quisieras ah cuántas temporadas quisieras cuántas temporadas quisiera que tuviera híjole lo correcto es que como fan de One Piece a mí me gustó le gusta que no se acabe y me gusta que no se acabe mientras te funciona pero sabes que me da miedo que yo creo que hay efectos o cosas que en el futuro pueden ser complicadas que van a ser muy difíciles de mantener dentro de la serie o sea un esqueleto un reno o tan siquiera Frankie que es un personaje no sé si saben no pero yo voy a tener cara de que sé super alto y tiene unos brazotes así todos como medio robótico tú dices cómo van a adaptar todas esas desproporciones o tan siquiera Chopper que es un reno un reno que habla o sea cómo piensa mantener todo eso además o un esqueleto yo creo que me gustaría que llegaran hasta allá para saber cómo se resolvería en un live action pero creo que sería ya demasiado arriesgado ok pero crees que tengan las bases para resolverlo bien o si dudas de que puedan llegar a hacerlo chido si dudo de los personajes más complicados ok y eso está interesante la piscina sí porque aparecen aparecen bastante tiempo o sea están dentro de la tripulación y luego contar sus historias yo creo que sí sería una una opción muy arriesgada seguir hasta que se complete la tripulación entera ok ¿cuántos son? 12 creo ok no bueno un montón un montón y hay uno que anda en el agua que es como un pecado ah sí Robin, Chopper, Jim Bay Frankie, Brooke Sanjin, Ami, Zoro Judas sí como 10 y además de pronto van a diferentes mundos y uno es acuático y el otro están en los cielos Chopper va a ser el medio metro ¿qué tal? ah mira dice no tiene nada que ver con One Piece pero ¿qué tal hemos visto a Soka? ¿qué tal ha visto a Soka? está bien luego platicaremos de Soka ok fue el momento adecuado pero entonces te gustó estuvo bien sí, la verdad sí, creo que algo que tiene la serie es que tiene unos muy pequeños y ligeros detalles que como fan de One Piece los notas una nota musical un recuerdo ok, ok algunas cosas positivas que te hacen decir claro por eso así como buen fan de One Piece que es muy emocional dice por eso me gusta esta serie por eso me gusta ok incluso al iniciar los capítulos dependiendo de lo que trata cada capítulo que es centrado en algún personaje el logo va cambiando y algo muy característico de One Piece es que también sus logos han llegado a cambiar para poner como la bandera de cada uno de los personajes y creo que eso es un detalle que se siente muy bonito o hay una canción cuidado al detalle la producción es muy buena de alto perfil en el primer capítulo en uno de los primeros recuerdos hay una canción muy como muy cercana a los fans de One Piece se llama Vix nos saque y salen así las primeras notitas de la canción salen y a uno como fan yo cuando vi eso sí dije ah que bonito voy a chillar me tienen con eso ok ok que bueno el anime ha sido muy castigado por las adaptaciones y sobre todo por Netflix no lo ha hecho nada bien One Piece es una serie legendaria valía la pena como tener esta buena adaptación pero sigue siendo complicado por ejemplo yo que amo Dragon Ball no veo que suceda algo remotamente cercano a las emociones que a mí me ha generado el anime que en realidad son los madrazos o sea esas peleas de Dragon Ball no veo todavía quien pueda hacerlas en live action y ojalá no las hagan pero yo preferiría que sigan el anime así como está a tener otro Dragon Ball Evolution o otra cosa que está como Caballeros del Zodíaco es cierto horrible pero si a One Piece le salió bien pues que sigan sí yo creo que Oda esperó el momento adecuado para decir creo que creo que ahora sí quiero que se haga un live action la tecnología ya es suficiente la tecnología ya es lo suficiente porque además ese señor es un enigma o sea hay un pequeño clip de Iñaki conociendo a Oda y también a la voz en japonés y va con una bolsa de pan en la cabeza sí literal le ponen un pescado le cubren su cara con un pescado de hecho por ejemplo sí siempre cubren su cara y seguramente fans de los videojuegos lo han visto cuando un sitio hace una nota hablando de Oda si tú buscas Ichiro Oda en Google te sale una foto del wey de Zelda se me fue el nombre eh Juanep ¿cómo se llama el productor de Zelda? Eiyonuma Eiyonuma te salen fotos de Eiyonuma y entonces muchos ponen su foto como si él fuera Oda porque no conocen el rostro de Oda porque él es tan hermético que no se deja ver y en general como que los mangakas que es como se le llaman a los weyes que hacen el manga en Japón son cuidando a los que tienen las mangas largas entonces conocer a Oda es como un privilegio sí claro como Yokotaro que trae su más cabeza como de Oda se puede decir que Iñaki trae la bendición de Diosito y de Diosita porque también la voz de Luffy es muy entrañable y que lo dobla en japonés sí que lo dobla en japonés de hecho si tú quieres escuchar la serie en japonés son los actores originales es el casto original eso es un excelente la voz de Luffy es muy muy icónica sí la neta es un chido que quedó bien weepis sí el Vaggy quedó muy bien sí también los enemigos quedaron muy bien las peleas y todos la neta sí yo cuando yo cuando vi este al final del primer capítulo cuando salía la neta sí dije ah me recuerdo un buen al Joker qué onda está un poco extraño pero es positivo pero está muy bien porque ya después creo que el personaje se torna en un como un constante chiste como un el toque chistoso pero cuando tú conoces la serie y cuando tú conoces a Vaggy a ti sí te queda así de oh qué enemigo tan fuerte ok entonces creo que capturaron todo eso dice por aquí que Templar Misael si se dieron cuenta con los personajes de live action no son muy grandes ni exagerados así que todo lo demás que hagan no van a meter muchos CGI sino que van a ser más humanos o reales a mí me daría curiosidad saber cómo como harían a Chopper esa es mi más grande o sea un cará con un trajecito de furro pues es que pueden resolverlo a la guardioles de la galaxia por ejemplo rock no hay problema incluso lo ves tú en Avengers Endgame y no es como que te salte mucho en comparación del resto de personajes humanos pero Netflix tiene considerablemente menos presupuesto entonces ahí podría ser un problema va a ser un señor con una gorra azul creo que esta es la segunda la segunda serie más cara de Netflix la que sigue es Stranger Things entonces yo creo que sí es una apuesta qué bueno que le salió bien porque es un éxito como un monstruote ¿sabes cuál creo que va a ser un problema de la edad la edad porque van a no sé cuánto tarden en filmar la segunda parte pero lo hemos visto y lo platicamos hace rato tú y yo los niños de Stranger Things pues crecieron mucho más rápido de lo que debería según sus personajes entonces aquí probablemente puedan enfrentarse a eso y justo decíamos en el anime no es como que Luffy ya tenga 50 años es un adulto joven creo yo ahorita que ya lo estoy pensando bien creo idealmente a mí me gustaría que llegaran hasta es una saga que se llama Thriller Bark que es un poquito antes de que ya todo se empieza a descontrolar y empieces ya como a entrar más en no sé si Lore de Vampis como un poquito más en los temas más pesados pero más o menos por ahí que es donde se une el esqueleto Brooke creo que todo eso aborda cosas muy chidas es muy no sé hasta ahí me gustaría que llegaran pero entonces ya rompería la ilusión estaría raro que ellos encontraran primero el One Piece que el manga y el anime eso es imposible eso no va a pasar como sea el One Piece es la aventura que viviste carnales vas mencionando los personajes y los voy buscando y si digo ah ya como los van a hacer si este Brooke pero recomiendas que se vea vale la pena no si yo si creo que vale la pena yo si recomiendo que lo vean entonces muy bonito es muy bonito bueno pues que gusto me da mucho gusto que algo así hasta a mi me llama la atención digo yo no soy fan de anime Namazata con Titan y este como se llama Demon Slayer pero pues si está tan bueno igual valga la pena darle un vistazo y a ver que tal está además Netflix hizo bastante como para que bastante promoción si no cañón creo que todavía creo que ya no hay boletos pero todavía hay como para la experiencia una experiencia ajá había una experiencia por Bucani no sé si en otros países de Latinoamérica pero en México va a haber experiencia One Piece en algún lugar no sé dónde debe ser en el centro o algo así pues es un lugar secreto según yo es un lugar secreto ajá pero yo me seguía así como medio abierto al público órale no está chido ojalá y se hicieron en otros países también o sea de hecho no sé bien el país solo he visto como tiktoks donde hacen con lo mismo igual con drones como que la forma de los personajes y como momentos así icónicos cuando Shanks le da el sombrero a Luffy entonces sí se hizo bastante bastante promoción de toda la serie en todos lados perfecto perfectamente qué bueno muchas felicidades a los fans de One Piece porque pues están teniendo es nuestro momento un momento de consagración y de respeto de mucho respeto a lo que les gusta y que se ha tratado con mucha calidad entonces muchas gracias de Anita también a ti no sé qué haríamos porque yo sí estaría no pues el tipo del sombrero de paja seguiríamos hablando de Starfield no no está bien digo sí están las como que el input que nos dan que yo también respeto mucho pero pues hay variedad claro es un capechano bueno pues entonces invoco de nuevo que se quedó ahí parado ahorita me van a llamar mis poderes de bruja vamos a invocar exacto bueno muchas gracias gracias a ustedes se puso el modo productor sí no se puso loquísimo por favor se puso bien Enrique Segoviano yo creo que así le gritaba al chespirito el Enrique Segoviano oye que hay que agregar nada más de One Piece yo que lo estaba escuchando este que a mí me pareció mucho como un como una buena alternativa a lo que dejó también Piratas del Caribe como esa fantasía de Piratas porque yo yo por ejemplo le he tratado de entrar a One Piece por este nuestro amigo en común el buen el buen que es muy muy fanático a quien le gustó también mucho la serie este pero también yo viendo a gente como Rodri que a lo mejor no les llama mucho la atención por el tema del anime o sea creo que es un producto que también lo puedes disfrutar disfrutar por completo incluso aunque no conozcas nada del anime nada porque tiene ese esa como fantasía de Piratas y también las coreografías de los combates están increíbles bueno a mí al menos de los de los episodios que llevo me encanta como son las peleas que incluso no tienen miedo como a rebanar a la mitad a gente pero de una manera como caricatura escasada el asiento súper bien equilibrada muy divertida el primer capítulo es larguísimo pero se va de volada o sea la verdad yo también lo estoy disfrutando mucho excelente y mira pasamos rápidamente a no la voz al poder el poder del pueblo porque que el poder lo tiene la banda la banda chida por supuesto muchas gracias a los que siempre nos dejan su comentario en Spotify nos pueden dejar en el comentario la pregunta o la recomendación que quieran que nosotros hagamos para todos ustedes ahí lo pueden dejar y un carnet nos preguntaba sobre la biblioteca de juegos viejos o sea es doble tema ¿no? porque estoy viendo rápidamente exactamente uno es el poder y luego es la voz rápidamente no traigan su patita el memo pero mira el poder ahí nuestro carnal le puedes leer Rory si nos dice por ahí el buen Omar Beltrán hola equipo de 3 de juegos podrían hablar sobre el backlog en los videojuegos y perder las ganas de jugar siento que perdí las ganas de jugar y eso que quiero hacerlo les ha pasado saludos pues no se puede aquí si pierdes las ganas ya valiste ya valiste pero si recuerdo algunas épocas es que es complejo con backlog se refiere a su colección de juegos pendientes y los dejas pendientes justamente yo creo que muy a menudo tiene que ver con lo que estás viviendo en tu vida personal también es una afición porque al final del día es como una pasión que tenemos no diría en nuestro caso si es una forma de vida pero va de la mano con otras cosas que están pasando contigo entonces si de pronto tienes este cambio radical en el cual de que te apasionaran tanto de pronto sientes desánimo por jugar yo igual voy a aventurar algo ya como más darástico pero pues igual andas deprimido o algo algo te tiene un poquito tristón quizá algo en tu vida está desbalanceado y ya no te está entusiasmando digo no descarto por ahí que de pronto te digas ya no me gusta que también se vale sí claro por supuesto que se vale no puede ser también pero también jugar es agotador si de pronto dices aquí que como que tienes ganas pero no te nace o algo así pues igual algo hay que analizar igual que está pasando por ahí en tu vida igual estás pasando unas cosas o muy duras o que te la estás pasando también con otras cosas que ahorita ya no te está trayendo y pues está bien también sí justamente y yo te sugiero que si estás pasando por eso de que ya no te sientes tan apasionado date un respiro haz otras cosas ve pelis ve al cine ve no sé haz un deporte ponte a jugar cartas ¿qué? todo ese tipo de cosas ponte a producir y ya cuando regreses ahí realmente te vas a dar cuenta si eso sí te apasionaba porque hay como extrañez ¿sabes qué me pasaba a veces? me llegó a pasar cuando estaba en level que hubo un trecho de tiempo en el que yo sentí que no hubiera juegos que a mí me llamaran o sea como un año o un poco menos que si no te atrapaban ningún juego me llama o sea como que me cautiva me dan ganas de jugar este juego en concreto y recuerdo que fue un año triste también hay que recordar que eran otras épocas no había juegos como servicio las suscripciones el acceso a juegos de PC pues yo todavía no tenía una PC no me había hecho una PC no era tan fácil entonces sí podías pasar por estos ratos pero en esta época en la que tienes juegos móviles que son gratuitos que tienes suscripciones y demás se me hace que es un poquito más difícil que de verdad no haya algo que te pase pero sí me llegó a ocurrir y no me llamaba ningún juego la atención en aquel entonces o sea más allá del trabajo y de pronto hubo algún juego que ya me volvió a reencender esa llama siempre va a haber uno y sobre todo ahora que hay muchas opciones algo que ustedes quieran que hagan amigos yo creo que necesitamos de todo y lo veo en yo me juzgo a mí mismo como alguien que se dedica a jugar y por eso tiene que hacerlo mucho y que además también soy bastante adicto al juego o sea lo reconozco o sea yo sí tengo una adicción muy muy brutal a los videojuegos pero yo por ejemplo lo que hago y lo que les recomiendo por ejemplo salir a caminar y jugar Pokémon GO a mí me encanta o sea cultivar otras aficiones ajá y no precisamente te tienes que soltar por completo el juego o sea yo les digo yo disfruto mucho las caminatas jugando Pokémon GO o sea ir cuando hay días de comunidad o cuando hay los fest que tienes desafíos de colección y ya salió uno pero está 15 minutos caminando y vas caminando a lo mejor en el camino te compras un helado a lo mejor el fin de semana pues también vas al cine o sea yo creo que tratar de balancearlo también este pues atender a la familia siempre es importante claro hay primos no descuidar tus relaciones interpersonales sí también es eso también puede ser que al revés hayas jugado tanto que estés un poco agotado de haber jugado tanto o sea de descanso entonces pues dale chance a otras cosas que seguramente te gustan digo cocinar Cesarito pues le gustan mucho los cómics Star Wars Taylor Swift sí o sea siempre hay como esta variedad y si te llegas a agotar o algo pues bueno yo traigo esta porque empieza mañana la NFL y a mí me apasiona y me encanta la Fórmula 1 Star Wars pues dale chance a otras cosas y como que deja que se junte un poquito más otra vez esa pasión por los juegos y después regresa sí no saturarse yo por ejemplo me gustan mucho los videojuegos pero cuando lo acabo yo siento que ya o sea por ejemplo un Red Dead Redemption yo no soy este que se clava en coleccionar todo porque ahí es cuando empiezo a sentir que ya no estoy jugando por diversión sino que ya estoy como haciendo la tarea entonces como ve y recolecta las 100 jingaderas de estas es como de está muy chido el viaje gracias por todo regreso después pero mejor me salto otro juego muy rico y todo voy viendo que hay en ofertas regreso a algunos títulos viejos por ejemplo yo siempre que me aburro ya casi de todo regreso a Pokémon y me vuelvo a echar Pokémon Yellow Pokémon Red y otra vez y ya después regreso a a lo que vaya actual y también como no forzarse a que todo te guste porque entiendo que está como este FOMO de que por ejemplo 2023 podría ser como un año complicado si quieres jugarlo todo claro no vas a poder yo por ejemplo puse en pausa Resident para para aventarme Starfield todavía yo sé que ya estoy al final de Zelda pero sé que tengo que recolectar muchas cosas en Zelda para llevarme un poco más como de esa pelea final y como que me da un poco de flojera entonces digo bueno lo voy a aguantar lo juego los fines de semana Fortnite está ahí como siempre a la segura pero también la última temporada a mí se me hizo muy aburrida entonces ahorita tengo flojera de entrar a la nueva llévenselo con calma no sientan la presión de que salió Starfield tengo que acabarlo por ejemplo justamente estos juegos de mil horas son como súper prácticos para tenerlo instalado regresar de vez en cuando una, dos misiones dos, tres horitas y regreso en dos semanas quizá cortas un güey por ahí y como decía Rodri hagan más cosas me encanta ir al cine leer cómics ver la televisión y que pueden ser muchas tus pasiones ahí hay que encontrar el campechano y justamente en ese tenor del campechano vámonos ahora sí a la voz del pueblo pandilla en donde nosotros les hacemos la pregunta a ustedes ah perdón que el campechano anterior vino de spotify ¿no? sí subrayar ahí el comentario para el poder del pueblo si quieres la recomendación o la pregunta de algún tema sencillo y rápido es en spotify pandilla y con eso ahora sí nos vamos a la voz del pueblo que sale en twitter facebook e instagram la pregunta en esta ocasión tiene referencia a Starfield y su calificación y les preguntamos para ¿qué tanto afecta o qué tanto te motiva o te mueve la calificación numérica que se le da a los videojuegos ¿te importa o no te importa? ¿sí? ¿no? ¿cómo está eso? Juanen por favor denos el primer comentario carnal claro dice Moisés Paxtian fan destacado de facebook dice jamás he hecho caso he hecho caso imagino a la prensa por su culpa pasaron desapercibidos muchos juegos y como hay muchos mecos que creen super den de grandes juegos yo creo que ahí por ejemplo a mi querido Moisés ¿qué dijo? perdón la vamos a interpretar que lo que dice es que como hay muchos mecos por su culpa pasaron desapercibidos muchos juegos y como hay muchos mecos esencialmente es eso se pierden de grandes juegos exactamente se pierden hay gente que dice ah ya dijo que está feo ya no lo compro es un chico no lo compro no ni siquiera en otras reseñas ahí hay un ángulo que yo quisiera aportar para Moisés o sea si está este tema como de esta sensación de decir ellos tienen el poder ¿no? pero también está el otro asunto que es los juegos son muy caros wey muchas veces digo hay casos como el Starfield que está en Game Pass muchos son muy caros no vas a poderlos comprar todos y no los vas a poder probar nada más porque si entonces nuestra tarea de principio como yo lo veo es decirte si tus 1600 pesos van a estar bien o no tan bien invertidos en ciertos juegos o darte una idea general o darte una idea general de la experiencia que te espera tú puedes al final decir ¿sabes qué? me vale a mí me vale y yo le meto los 1600 porque a mí me sobra la lana y perfecto y que bueno pero nuestra intención es que tú no vayas a invertir mal tu dinero desde nuestra perspectiva Gollum exacto o sea si te decimos el Gollum está feo y si quieres pagar 1600 pesos por él pues adelante pero te estamos haciendo la advertencia gacho la neta entonces nada más para que no lo veas como con tanto rencor pues o sea la intención es esa que pasen a veces que hay errores o que los temas del criterio que ya discutíamos pues si ocurre ¿no? somos imperfectos pero esa es la intención totalmente hay los que son dos un doblete mira ahí estos que me gustan un combo Cesar y por favor combo de comentarios cortitos de Facebook dice Guillermo Mandujano Vera yo solo leo caso a las de 3D Juegos yo espero que de España y de la TAM exacto perfecto desde Juegos y también dice Juan J. Jiménez Castellanos ninguna jajajaja La Presa el disco La Presa especializada entre comillas es una porquería pero es tan destacado está chistoso está raro somos una porquería pero él dice La Presa pero me encanta leerlo me encanta leer malditos ¿quién opina lo que quiere de La Presa? sí, está bien ok, ok aguantamos barra exacto justamente ahí este Rory's vamos con Artur Artur Castillo el rey Arturo nos dice saludos banda de 3D Juegos la TAM por lo regular me fijo en las reseñas y calificaciones de algún juego que no estoy 100% seguro de comprar ya que los juegos son muy caros actualmente solo con los juegos que soy muy fanático los compro por ejemplo Gears y God of War que también ese es el otro asunto si a ti te super encanta si a ti te super encanta pues entonces va a salir la reseña si tal vez te valga calzón y que bueno porque te compras tu FIFA cada año y eres feliz con él sí disfrútalo exacto gracias hermano también aquí la opinión importante también es la tuya sí o sea de la cosa propia ahí me voy con Jorge Rodríguez que ya pasamos a Twitter pasamos a Twitter rápidamente 3D Juegos hace una buena labor pero la prensa de videojuegos tiene la misma credibilidad que un sándwich de jamón opinando sobre los cuasados dice Jorge Rodríguez yo siento que sí podrían opinar porque son emparedados exacto es como esa tesis hot dog más cercano al taco o al sándwich podría opinar de los dos pues sí sería si tú y yo somos parecidos dos parecidos exactamente sí podría yo de hecho un cuasado es un sándwich y además nosotros somos prensa de otro punto de vista creo que le da incluso hasta más valor sí claro claro y somos prensa de videojuegos pero pues qué bueno que nos consideras más amigos mi querido Juan me regalamos contigo por favor voy con Carlos Franco que tiene ahí a Solid Snake y dice no a Big Boss es más bien sí dice arroba blaze 021 dice el problema no solo es califica es Kratos es mitad Kratos es mitad Kratos oye sí a mí también me sacó de onda qué interesante tu foto de perfil de entrada y bueno Carlos Franco arroba blaze guión bajo 021 en X nos dice el problema no son las calificaciones es el hype por el marketing que le hacen al juego te dicen que va a revolucionar la industria que va a ser la obra maestra de la década y ya que sale solo es un juego más con el pedigree de Bethesda uno espera los 10-10 y no los 10 de 10 justo ahí también como decía un carrer en los comentarios los maletines llegan sí llegan pero no a los de abajo decía el carrer así lo vi dice ayer a los jefes a los jefes y yo sí por favor Cesar el siguiente dice human2 también en X arroba mapache cohete UH qué nickname tan raro mapache cohete dice poca supongo que a la calificación ponerle un número como veredicto final a un desarrollo de años es demeritarlo las reseñas como las que hacen ustedes me parecen más fiables hablando de 3D Juegos Lata puesto que es más una exposición de efectos y virtudes dejando a consideración del jugador si el videojuego le llama o no la atención es correcto en algún punto digamos esa conclusión de que era mejor decirte si vale la pena o no pero que deja como muchos matices para que tú también saques ahí tu conclusión exactamente pero sí Rory vámonos con el buen también soy Pepe de Instagram iba leyendo con cuidado lo que fuera a ser bueno tú no eres Pepe no le doy le doy muy poca o ninguna importancia la verdad es que todas las calificaciones son subjetivas y eso realmente no determina si un juego es malo o bueno quizás si puedan funcionar como una guía pero nunca determina al menos en mi caso la compra de un videojuego el chiste es disfrutar el gaming y también está la otra cosa que hoy ya no nada más lees la reseña sino que ves puedes ver a gente jugarlo completo entonces ya tú también puedes sacar una conclusión un poquito o muy un mucho más concreta sobre la experiencia que te va a dar entonces hay muchas herramientas con las cuales tú te puedes armar para sacar tus propias decisiones al final gran momento para ser fan de varias cosas porque así puede ser una peli un cómic algo no un personaje pero fíjate que lo que sí he visto de un par dos o tres años para acá es que es un poco el antídoto para esa lucha entre facciones es enfocarse sí en los defectos pero también resaltar mucho las virtudes de los juegos para que entonces a quien le guste mucho a pesar de todos los defectos diga ahí están también las cosas que a mí me gustan pero sin omitir lo que está mal que yo traté de darle por ahí un poco a Starfield o sea estas cosas están padrísimas y estas cosas también rotas y ya o sea como no inclinarte tanto solo a alguno de los que de hecho tiene cierto sentido cuando lo pienso no inclinarte tanto a los defectos porque a pesar de que sean ciertos como que siento que a la comunidad eso le molesta más se le hace monótono se le hace más quizás está pues más bien es monótono o sea si solamente estás como enfocándote dicho eso pues puede haber juegos que sean totalmente feos no sé si si los haya pero yo por ejemplo imagínate si está muy feo la neta pero yo les decía si son fans del señor los anillos del trabajo del profesor la neta vale la pena como un documento vale la pena como un documento de colección de mira aquí esta gente se esforzó para que los elfos hablaran en Kenya y pues que es la lengua que metá el profesor y la perfeccionó está padre tener ese documento de todo el Lord de Gollum y lo que hay en Mordor está bonito pero si no pues la neta no lo compras y ahí también considerar que los medios tienen diferentes matices o sea ustedes los van conociendo y los reseñadores yo por ejemplo yo si me considero bastante entusiasta y a lo mejor hasta condescendiente o sea porque podría ser por mi manera como apasionada de ver los videojuegos y así soy yo y así evalúo hay gente que es mucho más dura mucho más crítica y también está bien y hay gente que es parte de la comunidad que es afín contigo con tu opinión con tu forma porque así son de fans y así como somos nosotros a lo mejor otro medio del país tiene como que su perspectiva también de los juegos otros tienen otra entonces ustedes van conociendo como que qué tan entusiasta o qué tan crítico es cierto medio y con cuál opinión como que se van acomodando claro eso está bien hay opciones que es lo bueno y yo cierro ahora me toca cerrar con Julio Julito Julito Station 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 bien dependiendo mis expectativas sobre el juego es la importancia que le daré a la crítica una ventaja de PC es poder descargar el juego pirata para saber si te gusta la jugabilidad de ser buena te compras el juego y apoyas a las compañías yo te sugiero que mejor gamepad y sabes que hay otra cosa que digo bueno al menos en Steam hay devolución también yo ya la he usado yo ya la he usado o sea me pongo a jugar y si no me gusta devuelves y te dicen por qué le pones porque no me gustó y vámonos y no recurres a la piratería lo incluimos este comentario porque si ya estamos en un momento en el que la piratería prácticamente no es necesaria hermano ya la neta están los demos gratis en muchos lados puedes aplicar el refund stack in pass hay muchas opciones papi mira que hay un comentario como lo que mencionaba Juanem en Twitch Omar FJMX yo recomendaría ver diversas reseñas o video reseñas para saber si vale la pena o no comprar un juego de 70 dólares al final te puedes topar con alguien que tiene gustos similares a ti y te puedes identificar más con tus gustos y así te dan más ganas de jugarlo pero siempre será sobre tu propio riesgo que algo creo que importante de las reseñas también para que lo tengan en consideración o sea si ven a alguien que tiene esos mismos gustos pues es muy probable que el juego les guste creo que también vale la pena conocer otro tipo de opiniones que no necesariamente van de acuerdo a lo que ustedes ya saben que les gusta nada más para tenerlo en cuenta porque también no sirve mucho de mucho ver una reseña de algo que ya sabes que te gusta con alguien que le gustan las mismas cosas que a ti porque pues obviamente va a ser todo positivo entonces varíenle también creo que una de las ventajas de los recopiladores de reseñas es que tienen la lista de todos un poquito de lo que han dicho y dices ok este le puso 10 vamos a ver por qué le puso 10 este le puso 5.8 vamos a ver por qué le puso 5.8 y les recordamos al final la intención es que ustedes tengan argumentos para decidir si gastan una buena lana si para decir ahí te van mis 20 y yo creo que desde el punto de vista también de una persona que juega demasiado para reseñar lo que sí les puedo garantizar es de que cada reseña deja uno ahí un pedazo de su persona o sea de verdad el esfuerzo que le ponemos a las reseñas al menos en 3D Juegos y yo hablo por los que estamos en esta mesa es altísimo o sea las horas que lleva a hacer una reseña las horas que lleva a capturar material cuando se hace una video reseña las horas que lleva a calificarlo para tener ese producto la dedicación es muchísima entonces creo que nosotros nunca al menos les digo vuelvo a repetirlo hablo por si estamos en la mesa nunca vamos a actuar de mala fe con una reseña nunca porque de entrada también es algo que a nosotros ya nos está costando mucho trabajo entonces es tanto el trabajo que nos cuesta que nosotros también queremos hacerlo de la mejor manera para que a ustedes les sea útil o sea nosotros yo siempre me pongo en los zapatos de quien va a comprar un juego porque yo antes de dedicarme a esto yo era el tipo que lleva los agregadores de reseñas antes de comprar a ver o sea voy a comprarlo pero como le fue que compraba la revista claro también estuvimos en sus zapatos y creo que como jugadores también como apasionados de los videojuegos pues también queremos nos ponemos en sus zapatos cada que hacemos un contenido de este tipo si pues muchas gracias a toda la pandilla que siempre participa en la parte de facebook twitter e instagram no olvide en twitch en vivo en twitch también en vivo por supuesto ahí está jesús silva66 croster creep está por ahí ernesto somar fjm el carnal que dijo que mamá estoy en playground el bumi oje que mamá mira estoy en playground mira que maravilla entonces gracias a todos saludos a todos a sus mamás si es que también están como la mamá ay mira ahí está mi hijo que chido pero muchas gracias recuerden la pregunta de la voz va a facebook twitter e instagram el poder del pueblo directo a los comentarios de spotify déjenos ahí también su comentario mi querido cesarín eso fírmala fírmala cesarito pues ya llegamos al final de este podcast otra vez súper largo muchas gracias a todos los que nos acompañaron en twitch hubo hoy mucha participación de la gente comentarios muy bien muy bien muy bien elaborados muchas gracias a todos pues ya los estaremos leyendo también en youtube súper bien ¿qué? ¿corría alguien? débete a la cotonista bueno pero también más bien ahí el punto es como por ejemplo si a alguien no le gustan los temas está bien porque es válido pero entonces pues pon ahí algunos ejemplos de qué es lo que a ti te gustaría ver y hay validez sumar ahí está la parte de spotify un poco más destructivo uno de los comentarios y nosotros aquí venimos y lo debatimos ahorita obviamente es súper cobertura de starfield ahí está la reseña 26 minutotes de la experiencia de Rodri y de qué tanto le gustó los efectos que tiene el juego ahí chequenla está la reseña también en el sitio por si gustan leer en lugar de ver el contenido ya vienen reseñas de Sea of Stars no me equivoco viene Forza justamente ahí les podemos decir Madden está ahí porque ahí viene dijo también fuimos a jugar Forza ya les contaré creo que en algún momento vienen muchas cosas obviamente tenemos temporada de lanzamientos viene ya esta semana no es rápido esta semana no es rápido y jugoso ¿por qué Rodrigo? porque me parece una circunstancia compleja con la empresa quedaría otro debate pero ya viene ya viene lo chido se está gestando el anualoso ahí viene lo carnal también no es cállate pero si ya viene ya viene la renovación sí pendientes ahí en el canal de YouTube tenemos especiales en el sitio estamos siempre buscando la manera de ofrecerles el mejor contenido ajá estamos esta semana tenemos ahí por ejemplo un especial de Nintendo Switch de Nintendo Switch 2 de Red Dead Redemption de Red Dead Redemption ajá y está bien padre porque pues aquí podemos discutir hablamos hablamos desde la imagen que le vamos a poner al artículo hacia el contenido es todo un arte mis niños nos la pasamos muy rico teorizando con Red Dead o sea porque ese a mí me tocó ser de mi pluma pero fue en realidad de una plática que tuvimos aquí de cómo nos imaginábamos a Red Dead Redemption 3 entonces estamos tratando de aterrizar en 15 años diferentes ideas frescas para entregarles también contenido pues de mucha relevancia en el sitio para que pues los acompañemos en su transporte público en el baño donde quieran se van 3dejuegos.lat ahí va a estar en portada lo que consideremos como más más relevante para que ustedes puedan disfrutar y de verdad que dense un clavado al sitio porque estamos poniendo mucho esfuerzo en todos en todos esos contenidos y no el nuevo rápido no va a ser una cosa que jamás saldrá no no va a ser no va a ser si va a salir ya está cerca ya viene sorpresa ahí pendiente de YouTube hay cosas que se grabaron de los nervios no ya me está dando calor yo creo pues ya se acabó bueno la siguiente semana de las 4 ¿por qué? porque dijo Angelito así es Angel Orco dijo a las 4 y lo que dice mi canal se cumple vámonos riendo Rory vámonos esto fue todo esto fue peligro número 100 más 38 gracias al buen Juan Emcito que yo sé que sigue cansadón todavía no ya desperté ya desperté perfecto ya acabó papito bueno gracias a Cesarito hoy no estuve ahí como siempre perfecto gracias a ustedes gracias a mi nalgón de oro el Alexito y a Dianita que nos vino a dar toda su cátedra sobre anime y sobre One Piece yo soy Rodogón y nos vemos en la próxima edición de Playground y así mandamos al cuervo a que regrese al mundo esto fue Playground el podcast oficial de 3D Juegos Latam el mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos nos escuchamos la próxima ocasión mientras tanto disfruta tus partidas y juega responsablemente Playground es una producción original de Webedia Podcast un saludo a que el mundo y